con maduro más número 60 un con maduro más lleno de luz de sabiduría y sobre todo de ternura en Caracas se ha desarrollado una exposición impresionante por su belleza, sus recuerdos y además lo nutrida esta exposición debió haber terminado ayer 29 de septiembre cuando se cumplieron exactamente 60 años de la edición de Mafalda, 60 años y aquí no exagero si digo que en los 60 años de Mafalda en la exposición de la Galería de Arte Nacional en Caracas, Venezuela, vinieron miles de familias. Una cola que serpenteó todos estos lugares adentro y afuera. Jóvenes, muy jóvenes, adultos, muy adultos, niños, niñas, para poder saborear saborear la sabiduría con la que Quino creó este personaje que transitó parte de la década de los 60, del 64 y una partecita de la década de los 70. Eran los años de la guerra de Vietnam, la masacre de Vietnam, que de poco se habla ahora, los bombardeos de Vietnam, el asesinato de familias enteras en Vietnam, la heroica Vietnam que supo resistir hasta que llegó al punto de la victoria contra el imperio. Eran los años también del acoso a Laos, Camboya, los años del golpe de Estado en Brasil contra Joao Goulart, los años del intento de invasión a Cuba, los años de la invasión a República Dominicana. Años muy convulsos del siglo XX, ese siglo donde el imperio norteamericano puso su impronta, para no decir otra cosa, puso su impronta de invasiones, guerras, masacres, violación masiva de derechos humanos, abusos. Siglo XX que quedó atrás. Estaba viendo con Cilia, Cilia es una gran mafaldista. Nuestra generación creció disfrutando y pensando con mafalda. Estaba viendo varias de las tiras cómicas que salían en periódicos, revistas, se hizo libros completos con toda la obra de Quino en Mafalda. Y bueno, eso ha circulado por decenas de países en más de 30 idiomas. Estaba viendo aquí, si me acompaña en la cámara, en esta editorial sui generis. Hoy conmemorando los 60 años de Mafalda. Aquí está, Mafalda. Mafalda dice, vamos a escuchar el noticioso. Era el noticiero, por radio o por televisión, los noticieros. Ahora la gente con el celular ve todo. A ver cómo sigue el enfermo, dice Mafalda. Escucha la radio. Y Mafalda dice, el enfermo sigue mal. Y después le dice, sana que sana, colita de rana, si no sana hoy, sanará mañana. El enfermo es el mundo. Un mundo enfermo. Enfermo de codicia, de avaricia. Enfermo de colonialismo, aquella década de los 60, 70, en que África, Asia, se liberaban de las potencias coloniales de Europa en aquella época. Este mundo. Qué belleza, ¿verdad? Qué recuerdo. Pero no solo veo yo los recuerdos. Donde formamos nuestros valores. Nuestros valores. Aquí no era un hombre de izquierda. Siempre fue un hombre de izquierda muy crítico al orden imperial. A las apetencias y a la codicia de las potencias capitalistas del mundo. Y para los jóvenes de hoy que hacen arte, que hacen cultura, la creatividad, quizás antes era por estas vías. Un buen dibujante, un buen artista plástico, un buen caricaturista. Ahora, ahora las vías son otras. Quizás un creador de contenido, ¿verdad? Con la capacidad mordaz, con la ironía, con el humor, con la capacidad e inteligencia para decir las verdades de este tiempo. Porque los tiempos de masacre del siglo XX se quieren repetir ahora, en el siglo XXI. Qué belleza. Desde Caracas, en la Galería de Arte Nacional. Caracas, capital de la cultura. Todo una belleza. Vamos a ver por aquí. Mira, impresionante la belleza. Me acompañan por aquí. De verdad, maravilloso. Quise venir a desde el programa en Conmaduro Más mostrar la maravilla. Porque Siquino nació, vivió en Argentina, sufrió, luchó, resistió en Argentina. Fue un gran argentino. Ah, bueno, qué bueno es recordar a los grandes argentinos de la historia, de la cultura. Así como siempre recordamos a Diego Armando Maradona. Es hora de recordar a los grandes. Por aquí tenemos entonces a la Mafalda. Y si el mundo estuvo enfermo y hay otros que quieren infectar y enfermar al mundo del fascismo, con los sueños de Mafalda, con tus sueños y con nuestros sueños y nuestra lucha, le cantaremos también sana que sana, culito de rana. Si no sana hoy, sanará mañana. Porque el mundo será mejor. Lo lograremos. No podrán los imperios. No podrán los fascismos. No podrán ellos. Más podremos nosotros. Ustedes lo verán. La historia continúa. Vamos a ver. Semana presidencial. Hoy en programa especial de Con Maduro Más. Lunes. El emblemático Salón Sol del Perú del Palacio de Miraflores fue el escenario para reunir al jefe de Estado Nicolás Maduro con representantes del Movimiento Sin Tierra de Brasil, con la finalidad de avanzar en la consolidación del Gran Proyecto Agrario y Productivo Conjunto, que abarca más de 10.000 hectáreas en tierras de La Vergareña, en el Estado Bolívar. Este proyecto da paso al cumplimiento de la primera T, Modernización de la Economía, del Plan Estratégico de las Siete Grandes Transformaciones. La Vergareña tiene que ser el epicentro de un proyecto que permita instalar en Venezuela el modelo productivo y formador que el Movimiento Sin Tierra ha desarrollado ya durante 40 años. Para producir conciencia, valores y alimentos para el pueblo. La agenda de trabajo continúa en el Despacho 1, donde recibió a José Carlos de Vicente Bravo, Ejecutivo Internacional de Exploración y Producción de Repsol, y Luis García Sánchez, directivo de la Transnacional en Venezuela, para fortalecer las alianzas en materia energética petrolera. En un emotivo mensaje dirigido al Movimiento Popular Argentino Octubres, el mandatario nacional extendió sus felicitaciones por su vigésimo aniversario, así como a Gastón Arispe, quien lidera esta fuerza de trabajo en el país suramericano. Nuestro reconocimiento, admiración, nuestro compromiso y cariño para todas y para todos. Aquí Gastón Arispe, siempre nuestro cariño, nuestra solidaridad. Y decimos desde Venezuela, la lucha es contra el fascismo, el neofascismo y todas sus expresiones similares. Y como dijera otro grande, argentino Ernesto Che Guevara, el presente es de lucha y el futuro nos pertenece. Miércoles. Más de 40 empresas participaron en la segunda expoferia de alto nivel Turquie Caracas 2024, inaugurada por el presidente Nicolás Maduro. Allí propuso que a partir del próximo año se realicen dos ferias de carácter internacional y avanzar en un plan de desarrollo superior de la agroindustria, industria y turismo, así como todas las áreas de economía integral entre los dos países. Y saludo a todos los empresarios y empresarias que vienen a participar de esta segunda feria exportadora de Turquie hacia Venezuela. Estamos aspirando a superar la cifra de 800 millones de dólares en el comercio del año 2024, mitad importación, mitad exportación. Y así es que se deben desarrollar las relaciones económicas y comerciales de los países. Más tarde sostuvo una entrevista con el periodista de Telesur, Luis Guillermo García, donde abordó temas de interés geopolítico, el escenario de la Asamblea General de Naciones Unidas y los BRICS. La entrevista fue difundida a través del canal de YouTube del Jefe de Estado. El debate principal que ha marcado esta 79 sesión de la Asamblea General de Naciones Unidas ha sido el debate contra el fascismo y contra la inutilidad histórica de Naciones Unidas para detener los crímenes que se están cometiendo con los pueblos del mundo. Así que estamos en un momento clave. O Naciones Unidas, como decimos en Venezuela, se pone las pilas o sencillamente va a quedar como un ente inservible. Con motivo de la celebración del decimonoveno aniversario del Comando Estratégico Operacional CEOFAM, el presidente Nicolás Maduro hizo un recorrido por la exposición donde se exhibieron armamentos y los avances tecnológicos en materia de defensa operacional. Asimismo, dio sus orientaciones para que el gran poder militar de la patria continúe su pleno desarrollo. En primer lugar, hay que acelerar la transformación y reestructuración de la Fuerza Armada con el Plan Ayacucho 2025-2031, el Plan de la 7T para la Revolución Militar. En segundo lugar, es vital desarrollar, expandir y regionalizar la capacidad de la industria militar y no depender de nadie. En tercer lugar, es necesario incrementar la participación del pueblo a través de la Milicia Nacional Bolivariana en todos los planes. Y en cuarto lugar, hay que consolidar las bases logísticas del Sistema Defensivo Territorial. ¡Sában! Ante una multitudinaria manifestación de amor en el Estado de Aguaira, el presidente Nicolás Maduro celebró dos meses del triunfo de las elecciones del 28 de julio, ratificó su llamado a la Unión Nacional, a la paz para el trabajo y la recuperación económica del país. ¡Vistoria, victoria, victoria popular! 60 días y aquí estamos, de pie en la calle, con el pueblo y avanzando hacia más revolución. Hemos consolidado la paz, vamos consolidando el crecimiento económico. Y dijimos a los fascistas, ¡no han podido ni podrán! Una maravilla, la Galería de Arte Nacional. Y aquí nos vinimos a hacer el programa 60 para celebrar los 60 años de Mafalda. Pues Mafalda es nuestra pana, con ella crecimos y siempre nos alimentamos. Nada más hay que ver uno de sus pensamientos y uno agarra ánimo para seguir en esta lucha permanente. Bueno, semana presidencial, siempre las semanas combinan varios frentes de batalla. Nosotros siempre vamos acompasados de manera armónica en todos los frentes de batalla. No se descuida ninguno. El frente de batalla económico, productivo, en este caso internacional, lanzamos el proyecto de Patria Grande del Sur, 10.000 hectáreas, junto al Movimiento Sin Tierras de Brasil, para echar a andar un proyecto de creación de conciencia, valores y alimentos, allá en la Vergareña, que ahora se llamará Patria Grande del Sur, junto a movimientos campesinos, comuneros, productivos de Venezuela, de Brasil, el MST, que va a llevar la batuta, la dirección, para traer la experiencia que el MST en 40 años ha logrado establecer de manera exitosa con los asentamientos campesinos en la recuperación de tierras de Brasil. Así que es algo maravilloso. Y allí va a ser una gran escuela productiva. Aprender haciendo, como decía Simón Rodríguez, aprender haciendo y hacer aprendiendo. En el año pasado, empezó a llover, llegó la lluvia. También tuvimos el 19 aniversario del Comando Estratégico Operacional del CEO, afinando todos los planes de defensa militar, de lucha armada y no armada, del plan nacional con la doctrina bolivariana de nuestra Fuerza Armada Nacional Bolivariana. Con el concepto de unión perfecta, fusión cívico-militar-policial. Padrino habla de una instancia superior, de la unión a la fusión, del poder popular, el poder militar, el poder policial, para la defensa de la soberanía, la independencia, la constitución, la democracia y el derecho a la paz de nuestro pueblo. Una actividad buena, intensa, permanente, con operaciones de norte a sur, de este a oeste. Operaciones a lo largo y ancho del territorio nacional, que van afinando la capacidad de defender el territorio, de defender la paz, que ya se ha demostrado en varias coyunturas, vividas en el año 19, en el año 20, vividas este año 2024. Así que en medio de este chaparrón de agua, Semana Presidencial nos recuerda un trabajo. Y si fuimos del Frente Productivo Internacional al Frente Militar, la Semana realmente estuvo maravilloso en el Frente Cultural. Porque la gran misión, Viva Venezuela, mi patria querida, los poderes creadores del pueblo, hizo su cuarto festival en la región de Oriente. Sucre, Nueva Esparta, Anzuategui, Monaga, mostrando la cultura. Hay un reverdecer, un renacimiento del poder de la diversidad cultural venezolana. Se siente, se ve, yo diría, se siente, se ve, pica y se extiende. Es impresionante, más de 500 mil, 540 mil cultores y cultoras, que se inscribieron para participar en la gran misión, Viva Venezuela, mi patria querida, y allí están forjando las generaciones nuevas. Hoy cuando inicié el año escolar, ya le abrimos las compuertas para que la gran misión, Viva Venezuela, mi patria querida, Ernesto, entre en todas las escuelas, en todos los liceos, y en todas las universidades, el Frente Cultural y también el Frente de las Alianzas Estratégicas. Participé de manera maravillosa en la instalación de la segunda feria económica Turquille-Venezuela. Eso ha tenido una repercusión gigantesca. Nuestra vicepresidenta se fue hasta Turquille porque estamos amalgamando un plan nuevo para seis años con Turquille. Un plan de alianza económica profunda, comercial, tecnológica, de inversiones, monetaria, financiera, energética y la segunda feria económica de Turquille en Venezuela, verdaderamente fue un éxito rotundo. Allí se decidió adoptar la propuesta que hice, que es hacer dos ferias internacionales Turquille-Venezuela por año. La primera en el año la vamos a hacer en el primer trimestre, arrancandito el año. Ahora corresponde hacerla en Turquille, pero desde el punto de vista integral, no solo comercial. Y la segunda feria la vamos a hacer todos estos años en el segundo trimestre, o sea, finalizando el año. Para nosotros llevar el balance comercial del país, la cooperación comercial, este año va a llegar a 800 millones de dólares, pero yo he hablado con el presidente Erdogan y él me ha hablado de llevarla a niveles superiores, 2.000, 3.000, 4.000 millones de dólares. Es posible, hay potencia económica en Turquille, hay potencia económica en Venezuela, nos queremos, nos amamos y la vamos a hacer. Y la semana culminó el sábado, antes de irme para la playa, concilita. Tremenda movilización popular en más de 200 ciudades y pueblos de Venezuela y en más de 300 ciudades del mundo. La revolución bolivariana, brillando. Venezuela en paz. Y de semana presidencial, de estas inmensas movilizaciones, de este inmenso poder de alegría, de amor por la patria que nuestro pueblo manifiesta en las calles siempre, enfrentando las amenazas, las agresiones, la mentira, la maldad del fascismo, enfrentando todas sus confabulaciones, de semana presidencial, nos venimos a Zona Digital y tenemos una invitada especial, la periodista venezolana Karen Méndez. Bienvenida, Karen. ¿Cómo estás tú? Bien, ¿cómo le va? ¿Qué tal ese día de playa? Oye, maravilloso. Hacía falta, ¿viste? Totalmente, claro. Un poquito de playa, nadar. Claro. Así, Rita. Claro, conexión con la naturaleza. Mi mamá me llamó y me dijo, Maduro, ¿cómo se acuerda de esas canciones tan buenas? Mira, esa canción es de los años 70. Creo que la cantaba Nelson Net. Ese mar mío viene, se aleja, se aleja y se va. Mira, muy cómico los comentarios que me pusieron en TikTok. ¿Cómo qué? No. Comentarios bonitos, ¿verdad, Silvia? Oye, qué bueno que el presidente descansó. Qué bueno que está en la playa. Qué bueno siempre en familia. Pero también alguna gente que no lo quiere a uno decía, ¿y qué pasó? No hay tiburones. No hay piraña. ¿Qué pasó en esa playa? No, no había tiburones. Lo que había era bendiciones. Ah, qué sabroso, ¿vale? Teníamos tiempo que no íbamos a la playa. Creo que desde marzo, Silita. Ah, por eso vengo repotenciado. Muy bien, muy bien. Ese mar es mío, ese mar es nuestro, esta tierra es nuestra y estos recursos también son nuestros. Así es. Y le comento eso, presidente, porque también usted que hablaba de Turquía, ahí está la vicepresidenta Delcy Rodríguez, y ella proyectó en estos días que Venezuela se convertirá en un gran exportador de gas en el mundo. ¿Cómo se ha logrado llegar hasta acá y cómo tiene imprevisto concretarlo? Bueno, realmente las sanciones cortaron el tiempo de la velocidad que llevábamos. Pero Venezuela está en las puertas de certificar la cuarta reserva más grande del mundo en gas y está en las puertas ya con asociaciones estratégicas internacionales de empezar a exportar gas con los acuerdos que hemos hecho con Trinidad y Tobago y con los acuerdos que hemos hecho con varios socios, inversionistas del mundo. Eso va a ser un ingreso muy importante en el futuro para la economía venezolana. Y nosotros no hemos abandonado el plan original que el comandante Chávez dejó. Venezuela se trastabilló un poquito por las sanciones, la guerra económica. Pero ya hemos retomado el ritmo y más temprano que tarde vamos a ser un país exportador de energía a través del gas. Bueno, una buena noticia para el mundo en medio de una crisis energética, ¿no? Después de la guerra que provocaron. El mundo necesita, el mundo necesita a Venezuela en su ecuación energética para la estabilidad y lo único que le damos seguridad a las inversiones y a la producción de energía, de petróleo y de gas en este lugar del planeta, en Sudamérica, en Venezuela, somos nosotros. Y ya las inversionistas, los inversionistas del mundo lo saben. Presidenta, hablando de esas personas que no quieren a la revolución bolivariana, hay gente que apoya a la extrema derecha venezolana. Ya hay un titular en un medio de comunicación de Venezuela, de La Iguana, que dice Edmundo salió corriendo de la Sayona y cayó en los colmillos del vampiro. Es una cita de una declaración que dio usted. Primero cuéntele al mundo, tradúzcalo, a las otras personas de otros países. ¿Y por qué usted llega a esa conclusión? Porque es la verdad a... ¿De qué huyó él y a dónde llegó? ¿Qué quiso decir con eso? Edmundo González Urrutia, sencillamente, demostró que es un cobarde. Eso hoy lo sabe Venezuela entera y lo saben en todos lados. Él, el mismo 28 de julio, ya en la noche, casi 29, se fue a esconderse en la Embajada de Países Bajos, antigua Holanda. Después se supo. ¿Cómo se supo? Porque el canciller de Holanda sacó una carta, enojado, molesto por la cobardía del señor, porque él le ofreció que no se fuera de la Embajada de Holanda, que no se fuera para España. Y sabemos que le ofreció que se fuera a Países Bajos, porque la derecha que gobierna en Países Bajos quería llevarse, digamos, su crédito. Quería llevarse al viejito, pues, pues, ¿cómo negociaba con el viejito? Entonces, el embajador de Holanda y el canciller de Países Bajos se molestaron mucho. Y era la mañana del domingo, 8 de septiembre, o sea, el día que el viejito huyó. Él huyó a las 10 y media de la noche del 7 de septiembre. Era la madrugada del 8 y publicaron en la página web del Ministerio de Relaciones Exteriores y de la Presidencia de Países Bajos la carta del canciller de Países Bajos denunciando al viejito que se les había escapado, que había estado escondido desde tempranas horas del 29 de julio. O sea, que él se metió en la Embajada y no salió más, Karen. Él no fue a ninguna marcha que convocó a la Sayona. La Sayona convocó a la marcha en las Mercedes, ¿te acuerdas? El 3 de agosto, día de la bandera. Luego convocó dos, tres marchas más en la avenida Francisco de Miranda, frente al centro comercial Lido. Lido. Lido, Lido. Lido también, efectivamente, sí. Primero Lido, Cristal, y luego Lido. Luego el fracaso que yo dije el día 28 de agosto. Dije, a un mes de la victoria electoral nuestra, lo dije Miraflores, lo dije. La Sayona se espichó, porque el fracaso era brutal, aquí en el mundo. Fue la vez que los influencers empezaron a convocar, creyendo los influencers que porque alguien los sigue, porque presenta buena música, porque se maquilla chévere, creyendo que la gente iba a salir a la calle a la violencia. Y entonces también dije, Karen, recuérdate. Dije, el viejito se quiere ir. Yo estaba bien informado. Mandó a comprar maletas en Beco, porque en Beco están de rebaja. Y así fue. Él sabe. Porque le dijo a una persona, cómprame unas maletas, no tengo aquí en la embajada, no tengo. Ve a comprar maletas en Beco. Y fueron a comprar tres maletas en Beco. A él le gusta maletas color negro. Así mismo las indicó. Y entonces él, al ver el fracaso de la calle, de la Sayona, al ver el fracaso de los influencers, decidió irse. Irse. Y no le dijo nada a la Sayona. La Sayona lo sabe. El viejito lo dijo. Y se metió en la embajada. Mandó a pedir cacao. Bueno, se le dio el beneplácito para que se fuera en asilo político a España. Y luego todo se supo. Todo se supo. Ahora, yo lo dije. La Sayona le llegaron maletas marca Gucci de Nueva York. Gucci, Gucci. Unas maletas Gucci. Porque ya le gusta color moradito claro. Casi, casi color rosado. Y está preparando, si ya no se fue, está preparando también el abandono de Venezuela. El abandono del país. Ahora, el viejito, ¿por qué yo digo eso? Porque el viejito estaba aquí bajo la falda de la Sayona. Un buen caricaturista pudiera hacerlo. Él estaba bajo la falda de la Sayona. Un viejo sin personalidad. Sin carácter. Yo lo dije en la campaña. Un títere, un monigote. Es así. Hoy Venezuela entera sí lo puede confirmar. Es un títere, un monigote. Pero que se le despertó la ambición así. Llegó a España y cayó en manos del vampiro. Y ahora el vampiro le cambió. El vampiro o el Edesma. Antonio Edesma. Le clavó. Palabra cierta, mira. Le clavó los colmillos aquí, mira. Para chuparle la sangre. Al vampiro le llegó. Llegó la lotería, compadre. Se pegó la lotería. Y ahora Estados Unidos le va a entregar al viejito, Sigmund, el oro de Londres. Le va a entregar las cuentas bancarias. Y se la va a quitar a Guaidó y a López. Ahorita hay una guerra de cuchillos. Por eso el viejito salió de las faldas de la Sayona a los colmillos del vampiro. Y lo que van a robar es impresionante. Ustedes verán de todo esto y pruebas. Presidente, hay gente que tiene como la obsesión de salir de la revolución bolivariana, salir también, acabar con el liderazgo de usted, como también lo intentaron con el presidente Nicolás Maduro. Y para eso se han valido de una tecnología de punta, entre ellas un software israelí para el espionaje. Algo que ellos han expiado a muchísima gente alrededor del mundo, miles de personas. Y en el caso de Venezuela tenía como objetivo afectarlo directamente a usted, a su mandato, así como al gobierno del presidente Petro y también a López Obrador en México. Usted ha dado declaraciones al respecto. ¿Qué más se sabe de este tema de Pegasus en manos de quien está efectivamente? ¿Cuál es el peligro de esto? Mira, en Colombia estalló un escándalo porque van apareciendo las pruebas de la compra irregular del sistema de pionaje Pegasus, hecho por Israel y que le vendió a Iván Duque cuando era presidente. Él pagó eso con dinero del narcotráfico, poco más de 11 millones de dólares. Y ese equipo fue utilizado por Iván Duque cuando era presidente para espiar en Colombia, en Venezuela y mucho más allá. Con ese equipo prepararon incursiones terroristas contra Venezuela. Y ese equipo se lo llevaron y lo siguen utilizando. Porque detrás de todo esto hay una trama, una conspiración contra la revolución bolivariana. ¿Se lo llevaron quién? Dice usted, el exmandatario Duque. O sea, eso no está en manos ahora... Esos son los datos que han surgido públicamente en Colombia. El presidente Petro y la opinión pública colombiana han denunciado esta situación. Es un escándalo en Colombia. Y Iván Duque no lo ha desmentido. Sencillamente tiene las manos manchadas en sangre y tiene las manos llenas de fango de la corrupción. Y está involucrado en planes. Porque yo te lo puedo decir, Karen. Pegasus y todo este escándalo de espionaje ha demostrado que los mismos que quieren matarme, que los mismos que quieren traer la violencia y la guerra civil a Venezuela, de la misma ultraderecha de Colombia y Venezuela aliada para destruir a nuestro país, es la misma que tienen los planes para dañar a Petro, para derrocar a Petro. Inclusive le han puesto plazo al derrocamiento de Petro. Porque Estados Unidos y los paramilitares y la ultraderecha de Colombia necesita a Petro fuera de la presidencia cuando llegue el 2025 para poder utilizar Colombia otra vez en la conspiración contra la revolución bolivariana. Porque ellos saben que con nosotros no pueden. Que Venezuela está en paz. Que Venezuela está en crecimiento. Que Venezuela está consolidando todos sus frentes de trabajo. Y que Venezuela va a seguir así 2025, 2026, 2027, 2028. Entonces ellos quieren volver a recuperar Colombia. Un gobierno totalmente enemigo en Colombia. Que instalen después de un golpe de Estado. O de algo malo que le hagan al presidente Petro. Yo le pido al pueblo colombiano. Que no permita que esto suceda. La misma conspiración se dirige desde Estados Unidos. No nos llamemos engaños, Karen. Detrás de todos los planes contra Venezuela. Y ahora contra Petro. Y contra la izquierda y el progresismo. De América Latina está Estados Unidos y Norteamérica. Están los paramilitares. Está la ultraderecha. Lo que hemos llamado la internacional fascista. Esa es la verdad. Yo espero que todo este debate, todas estas denuncias, permitan que la sociedad colombiana defienda su derecho a la paz, a la democracia. Y que no permitan que le hagan más daño a Colombia, ni que le hagan daño a Venezuela. Presidente, en esta historia, así como vemos a esos antagonistas, podríamos decir, decididos a acabar con la revolución, también vemos a protagonistas que tienen 25 años defendiendo este proceso que ha reivindicado al pueblo venezolano en su conjunto. El sábado los vimos marchar. Y usted dijo algo muy curioso. Usted dijo, el que se va a juramentar el 10 de enero del año 2025 es Nicolás Maduro. ¿Usted está convencido de esto? ¿Qué balance hace de esas movilizaciones que se dan constantemente en las calles? ¿Y si está convencido de que eso va a ser lo que va a suceder el 10 de enero? Es que eso está escrito ya. Está escrito con pinta legal del pueblo. El pueblo lo decidió así. El pueblo venezolano decidió que la revolución democrática, bolivariana, socialista, sigue su marca. Que el presidente se llama Nicolás Maduro Moro. El pueblo decidió que la constitución debe ser respetada. Y el Tribunal Supremo de Justicia, la sala electoral, hizo un peritaje profesional, con presencia nacional, internacional. Y ratificó constitucionalmente, judicialmente, ilegalmente, los resultados emanados del poder electoral, como manda que la constitución y las leyes. Así que en Venezuela se va a cumplir la ley, se va a cumplir la constitución y se va a cumplir la voluntad del pueblo. Además, yo te repregunto, viendo estas imágenes maravillosas, de este pueblo que está movilizado, activo, cada vez más organizado, cada vez más moralizado, nuestro pueblo. Nuestro pueblo no es un pueblo cobarde, nuestro pueblo no es un pueblo sumiso, que se va a atemorizar, ¿no? Nuestro pueblo está curtido históricamente, pero además Karen está curtido por la lucha de estos años. Nuestro pueblo está curtido, preparado. Si no, no estuviéramos victoriosos, después de tanta guerra económica, tanta guerra psicológica, después de tanta agresión política, después de tantas amenazas externas. Estamos curtidos. Y esto no depende de un hombre, Karen. No es Maduro. Es un pueblo que está empoderado, consciente, organizado, y que no se va a dejar quitar Venezuela. No se va a dejar quitar la revolución. No se va a dejar quitar la constitución. Este es un pueblo que ha logrado un nivel de unión de su poder popular, poder militar, poder policial, de la fusión cívico-militar-policial, único en la historia. No hay en nuestra historia el nivel de conciencia, de unión, de empoderamiento y de organización que hoy tenemos. Así que, de eso yo estoy tan seguro como que está cayendo un palo de agua, un aguacero, refrescante, bendecido para nuestro país. Y además, ¿qué dice la constitución? Es bueno comentarlo. La constitución dice, el presidente electo, proclamado por las autoridades, se juramentará el 10 de enero del año próximo a su elección. Listo. Fecha fija. Fecha constitucional. Es un mandato constitucional. Llaman algunos abogados, es una reserva constitucional. 10 de enero. ¿Y ante quién se juramenta? Se juramenta ante el poder legislativo del país. La Asamblea Nacional. ¿Qué Asamblea Nacional existe en Venezuela? ¿Quién la preside? Jorge Rodríguez. La Asamblea Nacional electa en el año 2020. Es la Asamblea que legisla, hace las leyes, hace los acuerdos, firma los acuerdos internacionales. Es la Asamblea, el poder legislativo del país. Es decir, ante esa Asamblea, se va a juramentar el presidente electo. Ante esa Asamblea, iré como presidente electo constitucional, electo por la voluntad del poder popular, a prestar juramento el 10 de enero a la hora en que sea citado. Y luego, millones de hombres y mujeres en las calles de Venezuela y de Caracas participarán de un gran proceso popular de juramentación masiva de todo el pueblo. Esto será algo bonito y será en paz. El viejito dice desde Madrid, este señor cobarde González Urrutia, que él se va a juramentar el 10 de enero. Nada más había que preguntarle a él, deberías ir a Madrid, Karen, y pedirle una entrevista. Y preguntarle, ¿ante qué Asamblea se va a juramentar usted? ¿Usted se va a juramentar desde Madrid porque usted sale huyendo? ¿O usted se va a juramentar ante el rey de España? ¿Será el rey de España que lo va a juramentar? ¿Ah? ¿O serán las cortes, el Congreso de España que lo va a juramentar? Esto sencillamente es otra operación de engaño. ¿Cómo los engañaron? Los engañaron con Leopoldo López. Los engañaron con Julio Borges. Los engañaron con Ramos Alup cuando llegó a la Asamblea Nacional. Los engañaron cuatro años con Guaidó. Ellos viven de daño, engaño, engaño, daño, daño, engaño. Cada vez menos gente. Creen en ello. Y es una realidad política. Venezuela está en paz, paz constitucional y seguiremos avanzando así 2025, 2026, 2027 y de ahí en adelante. Tiene esa certeza absoluta, absoluta de que eso va a ser así y va a ser en paz en Venezuela. Quería que pasáramos al tema internacional, que también tiene repercusión en Venezuela y lo que pasa en Venezuela también tiene repercusión fuera de nuestras fronteras. Está previsto que de aquí a diciembre se haga una reunión de la comisión de máximo nivel entre Rusia y Venezuela. ¿Por qué apostar por Rusia y qué se espera de esta alianza? Rusia es una de las nuevas superpotencias. Ha vuelto a ocupar el papel histórico. Ya con fuerza propia, fuerza renovada. La sociedad rusa es una sociedad muy poderosa. El presidente Putin ha construido una institucionalidad y a un pueblo muy fuerte. Rusia ya es una superpotencia económica, monetaria. Es una superpotencia energética. Gran exportadora de energía, de petróleo, de refinados, de gas. Le metieron más de 10.000 sanciones. Y lo que hicieron fue fortalecer a Rusia. Rusia tiene una relación de hermandad estratégica, profunda con Venezuela. Comandante Hugo Chávez y Putin construyeron algo maravilloso. Yo ayudé como canciller. Y después como presidente hemos consolidado las relaciones en todos los frentes de trabajo. En el energético, en el industrial, en el agrícola, en el educativo, en el económico, en el político. Tenemos coincidencias políticas y diplomáticas al 100%. La visión del mundo, al 100%. Y en el militar también. Una cooperación militar buena, profunda, que lo que hace es fortalecerse al pasar del tiempo. A final de este año, la vicepresidenta Alcí Rodríguez anunció de Desmocú que va a realizar la comisión intergubernamental de los dos países. Y allí vamos a dejar ya sellada una alianza estratégica para los próximos 10 años. Así que Venezuela cuenta con Rusia como gran hermana mayor. Y Rusia cuenta con Venezuela como fuerza fundamental de América Latina. Presidente, esta semana que pasó quedó marcada por los debates que se dieron en la Asamblea General de las Naciones Unidas. Vimos a un secretario general de la ONU decir que el mundo se acercaba a un polvorín. Vimos que él también decía que la situación en el mundo estaba más complicada que durante la Guerra Fría. Porque en la Guerra Fría había límites, había líneas rojas y que ahora no había nada. Ni siquiera se respetaban esas líneas rojas. Bueno, es un diagnóstico que todos conocen. Pero bueno, queríamos ir más allá del diagnóstico, ¿no? Que ayer Venezuela llevó la denuncia de planes terroristas que se están organizando desde Estados Unidos. Incluso Venezuela ha presentado las pruebas, tengo entendido, al secretario general de las Naciones Unidas. Cuéntenos un poco qué balance hace de esta Asamblea General y qué respuesta ha recibido por parte del secretario general. Mira, lamentablemente la Organización de las Naciones Unidas y el sistema de Naciones Unidas ha entrado en un vacío. Tiene un proceso de desgaste, pudiéramos llamarlo. Ya son varios años de que los países del sur cuestionamos a Naciones Unidas. Porque las instancias de decisión de Naciones Unidas están vetadas, están maniatadas. Y yo diría también están colonizadas. Yo se lo decía al secretario general Guterres, que hablé con él hace una semana. Que lamentablemente, voceros fundamentales, cargos fundamentales de Naciones Unidas, terminan jugando en contra de la paz. Terminan jugando en contra de los intereses de los pueblos del mundo. También le decía Antonio Guterres, que estamos en lo que nosotros en Venezuela pudiéramos llamar la hora loca. La hora loca es que el imperio se desató. Se desató contra Rusia. Y quiere usar Ucrania para bombardear Rusia y destruirla. Se desató contra China. Y está armando a Taiwán para armar un frente de guerra a China. Y al Asia. Se desató y está entregando armas para que Netanyahu destruya completamente. Primero Gaza, Palestina. Bombardeando, asesinando. Más de 41.000 asesinados. Más de 20.000 niños y niñas asesinados. El 80% de los edificios y apartamentos destruidos en Gaza. Peor que un escenario de la Alemania nazi. Que solo recuerda a los crímenes de Hitler. Y ahora van por el Líbano. A destruir el Líbano. Ya trataron de destruir Siria. Destruyeron Libia. En el pasado inventaron que había armas de destrucción masiva en Irak. Y mataron a un millón de iraquíes. Invadieron a Irak. Es una guerra contra los pueblos árabes. Los pueblos musulmanes. Es una guerra para colonizar todo el llamado Medio Oriente. ¿Qué hay detrás de esta ofensiva contra Palestina, contra Siria, de las amenazas contra Irán, las amenazas contra Irán, los ataques criminales contra Yemen y el intento de colonizar y conquistar el territorio del pueblo árabe en Líbano? Hay un proyecto de dominación y colonización del mundo árabe, musulmán y del Medio Oriente. Para controlar las fuentes de energía. Están probando armas de última generación para amedrentar el mundo. Y aquí la ultraderecha, la María Corina Machado, Javier Milei, todos ellos, Bukele, toda esa ultraderecha latinoamericana que es además sionista apoyando la masacre del pueblo árabe de Palestina, del pueblo árabe del Líbano y de los pueblos del mundo. Así que la lucha nuestra por tener una voz firme, clara y que se escuche en el mundo adquiere cada vez más importancia. Yo estoy seguro, si tú me preguntas, ¿qué va a suceder? Aquí lo que va a suceder es lo que pasó después de la Segunda Guerra Mundial. Vamos a un proceso de resistencia dura, pero vamos a un proceso de victoria en todos los frentes de batalla que hay en el mundo. Y esto se conocerá en la historia del futuro como el ocaso de la decadencia imperial de Occidente. Estamos viviendo el ocaso de la decadencia imperial de Occidente y se hacen más peligrosos porque quieren defender su hegemonía, su dominio a bombazos, con guerras. No les importa nada, sencillamente. Se están quitando la careta de todo el desastre y el mal moral que tienen. Pero la humanidad sabrá responder a eso. Tú verás cómo la humanidad responde a esto. Y estos momentos dolorosos de incertidumbre que viven en varias regiones del mundo serán compensados con batallas y victorias futuras que vamos a tener. Tú vas a ver. Me gusta escuchar eso de usted, presidente, porque hace poco leí a una reflexión del filósofo ruso Alexander Udán. Porque usted sabe que Netanyahu dijo ante las Naciones Unidas, no vamos a parar el genocidio en Gaza y la agresión, los bombardeos al Líbano. Y desde territorio estadounidense, desde Nueva York, dirigió, comandó un ataque contra el Líbano, que no solamente acabó con la vida de Hassan Arralá, que es el líder de la resistencia chi, sino que también devastó barrios residenciales completos. Y después de eso, el filósofo ruso Alexander Udán dijo, estamos viviendo el inicio del final del mundo. Yo pensaba preguntarle a usted cómo evitar, qué podemos hacer los pueblos del mundo y los gobiernos del mundo para evitar llegar a ese abismo. Pero ahora usted me dice que no, que estamos viviendo desde el ocaso de Occidente. Estamos viviendo el inicio del final del mundo que hemos conocido, del mundo de la dominación occidental, del mundo imperial, del mundo colonial, de ese mundo. Claro que sí, estamos viviendo el inicio del final de ese mundo. Y ellos reaccionan a bombazos. Fíjate que allí hay dos elementos. Pero usted tiene esperanza en ese otro mundo que va a nacer, ¿no? Es que ya nació el otro mundo y no nos lo van a quitar. Como no nos van a quitar a Venezuela, como no nos van a quitar la paz de América Latina. No nos van a quitar la resistencia del mundo. Ellos tratan de asesinar a los líderes. Mira lo que sucedió. Estados Unidos planteó una negociación. Y la negociación fue asumida con seriedad. Qatar fue el país mediador de esa negociación. Conozco mucho de eso. Ahí participó Irán. Participó los palestinos, incluyendo a Hamas. Participó el Ríbano, incluyendo a Hassan Nasrallah. Y participaron otros factores del mundo árabe. ¿Y para qué utilizó Estados Unidos la negociación? Para el engaño. Para engañar con posibles acuerdos de paz. Que cuando se iban a firmar se caían. Se disolvían. Y mientras se caía cada acuerdo de paz, llegaban las bombas para matar al pueblo de Palestina. Mientras se estaba negociando, mataron al líder de Hamas. En la ciudad de Teherán, allá en la mítica Irán. Y mientras se negociaba acuerdos de paz para resolver diplomáticamente todo este conflicto, bombardean edificios y matan a más de mil personas en el bombardeo de edificios de residencia. Bombardean edificios donde viven familias, lugares de residencia, con avenidas centrales. Hay que ver Beirut, tan bella Beirut. Es una joya del mundo árabe. ¿Cómo fue bombardeada? ¿Y para qué? Para matar al líder político, Hassan Nasrallah, que estaba negociando acuerdos de paz con justicia en todo el Medio Oriente. Así que la negociación sirvió para el engaño, para echarle tierra en los ojos a quienes negociaban mientras los bombardean, los matan, los dividen y tratan de exterminar a los pueblos musulmanes, a los pueblos árabes en el caso de este conflicto que nos estamos refiriendo. Y Karen, tú dices algo cierto. Desde Nueva York, desde la sede de Naciones Unidas, se ordenaron por primera vez en la historia bombardeos contra ciudades habitadas por miles de personas y se mataron a centenares de personas. Ordenados en Nueva York y el mundo calla. Es la misma impunidad con que actuó Mussolini, Hitler, Franco. Es la misma impunidad del nazismo, del fascismo que quiere volver. Pero no, no volverán. Ten la seguridad. Es el inicio del fin de este mundo. Del mundo de la dominación colonial, de los chantajes, del engaño y del imperialismo. Ya para cerrar, presidente, traje una noticia que me parecía importante recordar esta semana. Y es que la pobreza en Argentina alcanzó el 52,9% en el primer semestre de este año, presidente. Y este es un aumento de 11% desde que asumió Javier Milei, que es, bueno, una referencia para algunos sectores de la extrema derecha, principalmente de nuestro país. ¿Qué reflexión hace usted? Porque el lema ya es la libertad avanza. ¿Qué reflexión hace cuando lee este tipo de noticias? Bueno, este es un proyecto sionista, Milei. Es un agente del sionismo que fue trabajado a través de las redes sociales y que tiene un proyecto de destrucción de Argentina. No es que lo diga yo, es que lo dice el pueblo argentino y lo dice la realidad. Destrucción primero del Estado argentino. Que Argentina no tenga Estado. De colonización del Estado, como el poder judicial que está colonizado por los gringos en Argentina. De destrucción del aparato económico y del poder económico de Argentina. Y de destrucción de los derechos sociales, empezando por el derecho a la educación. Quitarle los presupuestos a la educación universitaria. Cerrar la educación pública, acabarla. Acabar con la ciencia argentina, que es una de las más avanzadas de América Latina. Es un proyecto para acabar con Argentina, que es una de las joyas preciosas de Suramérica. Por su historia, por su fuerza espiritual, por su trayectoria, por el carácter del pueblo argentino. Mi ley, en 11 meses, llevó a la Argentina de 40% de pobreza a 53% de pobreza. Sumó millones de argentinos. Y ese es el proyecto que del capitalismo salvaje, del neoliberalismo. Es el proyecto del fascismo. Por eso es que mi ley es uno de los principales financiistas de la señora Machado. Del señor González Urrutia. Y él puso todos sus hierros. Pagado con recursos del Estado. Karen, esto no se ha investigado. Ustedes que son periodistas de investigación deberían buscar cómo mi ley dedicó millones de dólares del presupuesto de la Dirección Nacional de Inteligencia Argentina. Vine a financiar la campaña electoral de la ultraderecha venezolana. Y a financiar a los comanditos de la muerte. A los comanditos del fascismo. Para que llenaran de violencia a Venezuela. Al final, yo te podría decir. En América del Sur, la batalla es entre la revolución bolivariana y el fascismo. Mi ley. Y tú ya sabrás el resultado final. La revolución bolivariana trascenderá. Y mi ley pasará a la historia, pasará al basural de la historia con el repudio absoluto del pueblo argentino y de los pueblos de todo el continente. Estén en la seguridad de eso. Muchísimas gracias, presidente. ¿Te gustó el café? No lo probé. Ahora me lo pago. Bueno. Es guayollito, tiene pinta, ¿verdad? Sí, está bueno. Ah. Porque ahora... Muy rico. Karen, gracias. Muchísimas gracias a usted, presidente. Un gusto. Muchas gracias. Zona digital. Disfrutando este cafecito, Silita. En esta noche bonita. Con lluvia copiosa sobre Caracas. Y el programa número 60 de Con Maduro Más. Que coincidió con los 60 años de Mafalda. Empieza a sonar 60, 60, 60. Va entonces al segmento más poder popular. Vamos a ver cómo marcha el proceso del bloque histórico de la revolución bolivariana. Adelante. Estamos reunidos las cinco generaciones discutiendo sobre las siete transformaciones y las siete fuerzas. En esta asamblea estamos precisamente identificando cuáles son las prioridades, cuáles son las necesidades. Estamos haciendo un nudo crítico, un mapa de soluciones. La revolución nos está enseñando una vez más a cómo resolver nuestras propias situaciones. Todo desplegado, discutiendo y dando nuestras impresiones para garantizar nuestros aportes. Nuestros aportes a lo que va a ser durante estos seis años de gobierno el crecimiento de nuestro país. Es una manera de activarnos y de hacer. Nadie siente más los problemas que quien los padece. Y nadie conoce más su sector que quien pertenece a ese sector. Entonces las propuestas que salgan de este congreso son propuestas con mucho valor y mucho peso. Involucra de manera vinculante la juventud, los trabajadores, las mujeres, adultos y adultas mayores. A fin de que se escuche al pueblo. Este llamado del presidente Nicolás Maduro a cambiar la forma de gobierno, a construir con el pueblo y junto al pueblo y con las comunidades hendidas. Nosotros estamos seguros que estamos en el camino correcto. Muy entusiasmado por esta convocatoria que nos va a hacer el presidente Nicolás Maduro para seguir construyendo y fortaleciendo desde la comunicación nuestra revolución bolivariana. Dando fe de lo que la revolución bolivariana ha hecho en este país, de lo que hemos apostado y salido adelante junto a nuestro presidente Nicolás Maduro como el oriento de nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Frías. Aquí nos encontramos debatiendo, discutiendo, tomando en cuenta las cinco generaciones y las siete transformaciones. Y aportando las mejores propuestas para ese plan de la patria, no solamente hasta el 2031, sino más allá. El bloque histórico en fase de expansión y consolidación. Estamos en la fase de debate nacional, de diálogo amplio para el Congreso Nacional. de todo el pueblo de Venezuela. Escuchando todas las opiniones, consultando a todos los sectores, escuchando a los que no tuvieron voz nunca, pero que la revolución visibilizó. Estamos escuchando a la gente de a pie, a los humildes, a los sencillos, a la gente que hace, que construye, que ama, a los que creen en Venezuela, a los que defienden esta tierra todos los días con su verdad, con su trabajo, con su inventiva, con su creatividad. Este proceso que activamos hace seis semanas aproximadamente, ha sido todo un éxito. Porque nosotros no convocamos solo al pueblo a votar, no. Cuando hay elecciones convocamos a votar y a ganar. Y ganamos. Siempre ganamos. Y cuando nos ha tocado perder, reconocemos. Tenemos la valentía, el honor y la moral para decir, perdimos la asamblea, dale pues. Gobernación tal, dale pues. El honor, la ética que no se le puede perder o pedir al fascismo. El fascismo no tiene honor, no tiene límites, no tiene ética. La extrema derecha, como se está demostrando en el mundo, lo que tiene es agallas, ambiciones, codicia, mucha intolerancia y odio, y violencia, bastante violencia, en el lenguaje y en las bombas que lanzan y en las amenazas. Nosotros estamos en un proceso pacífico, democrático, popular, abarcante, convocante. Y qué hermoso se está dando. Aquí está el equipo nacional del Congreso Nacional del Pueblo, del Bloque Histórico Popular, que han recorrido el país. Hay experiencias muy bonitas que se están dando en sectores de la clase obrera, verdaderamente que hay que tomarlas, porque todo lo que estamos haciendo, dijeran en inglés, ¿quién sabe inglés aquí? Silita, en inglés. Cuando se habla de un nuevo comienzo, ¿ah? New begin, un new begin, ¿ah? Estamos en un nuevo comienzo. Una revolución verdadera. Vive un eterno retorno, dijo nuestro comandante Chávez. En las horas difíciles, recuerden de su enfermedad. Un permanente retorno, un eterno retorno. Y yo digo con Chávez, una revolución verdadera en el siglo XXI, está en un permanente proceso de renovación, de reactualización, de reingeniería. Rehaciéndose permanentemente. Esa es una revolución. Convocando la opinión, la crítica, la autocrítica, la interpelación y las verdades de la gente común. Yo lo decía hoy cuando fui a Petare, a inaugurar de paquete, a entregar, mejor dicho, de paquete, el complejo educativo integral Leonardo Infante, que lleva el nombre del negro Infante. Héroe en Pantano de Vargas. Héroe en Mucuritas. Héroe en Boyacá. Fusilado injustamente, Amelia, por el racismo y la perfidia de Santander. Y allá dije, allá dije. Ernesto, compañero, Ricardo, Erika, todos los compañeros aquí presentes. Allá dije, si es difícil ver la realidad con los ojos abiertos, es más difícil si cierras los ojos, ¿verdad? ¿O te dejas que te tapen los ojos? Lo peor que puede hacer un gobernante es dejarse tapar los ojos, los oídos y rodear por gente tóxica. Uno tiene que aprender a gobernar, como decía Bolívar, escuchando las verdades más duras de la calle. La verdad de la gente. Porque, ¿para qué uno está aquí? Uno está aquí es para servir al pueblo. Con honestidad, con transparencia. Y con humildad. Uno no está aquí para engrandecerse y creerse más que los demás. Eso sí me molesta a mí. Cuando yo veo a un fulano. Con un cargo. Y entonces, desprecia a los demás. No escucha a los demás. Patea a los demás. Si está bajo mi jurisdicción, le paso la cuchilla. Para afuera, compadre. Te vas de aquí. Aquí vinimos a practicar la humildad. Escuchar a la gente. Y aprender de la gente. Que nadie se crea aprendido. Quien nació aprendido, no nació. Sencillamente murió. Porque el que muere ya, muere. Aprendido, pues. Hasta ahí llegó. Ninguno de nosotros sabe más que los demás. Cada quien tiene su especialidad, su experiencia, su capacidad, ¿verdad? No vamos a negar la capacidad. ¿Verdad? Si usted se daña un autobús, tiene que buscar una experta que le arregle el autobús. Si se le daña un tren, tiene que buscar un experto que le arregle el tren. Aquí están mis compañeros del metro. Vamos a darle un aplauso a mis compañeros de trabajo. Que los invité muy especialmente. Si usted tiene un problema legal, tiene que buscarse una abogada. Como Cilia. Cuando teníamos problemas, buscábamos a Cilia. Y Cilia, listo, pues. ¿Te acuerdas cuando fundamos a Submetro? Le quedaron debiendo los honorarios a Submetro de Cilia, oíste. 27.000 bolívares al cambio del año por allá, no 20 y pico. Mira la cara que fue. Así que, valoremos el conocimiento, la experiencia, pero siempre con humildad y busquemos la sabiduría que necesita la revolución bolivariana para seguir cabalgando victoriosas los años que están por venir. ¿Y dónde está la sabiduría que tenemos que buscar? En el pueblo bolivariano, en el pueblo patriota, en el pueblo de a pie, en el pueblo noble. Allí está la fuente de toda la sabiduría que necesitamos los gobernantes. Y además, por demás, como dicen, ¿se puede decir así, Ernesto? Mi asesor aquí, literario. ¿Ah? Procede. Y Raúl Casal, procede. Y por demás, está decir, que esa sabiduría siempre se presenta de la mejor manera. Con las palabras que uno puede entender, con el lenguaje apropiado. Y por demás, está decir, que esta experiencia que vivimos en Venezuela, solo se vive en Venezuela. Es Made in Venezuela. Es una experiencia que está marcando hitos, que está marcando una referencia. Venezuela es un referente positivo, revolucionario para los pueblos que quieren grandes cambios. Y les digo algo, 2024, podrán estar lanzando bombas y matando por aquí, matando por allá, el imperialismo alborotado, pero les digo algo, los pueblos del mundo quieren cambios, quieren paz, no quieren imperialismos, no quieren guerra. Y los pueblos del mundo ven con admiración y asombro, el ejemplo de la patria de Bolívar y de Chávez. El ejemplo de la revolución bolivariana. Con asombro. Que hay muchas cosas que hacer, se harán. Que hay muchas cosas que cambiar, se cambiarán. Que hay muchas cosas que revolucionar, se revolucionarán. Que hay muchas cosas que construir y crear, se crearán. Pero ¿quién las va a crear? ¿Quién va a construir el país de armonía, de unión, de paz, de prosperidad? ¿Quién? ¿Un Mesías de la ultraderecha tipo Milley? ¿Venezuela no necesita un Milley? ¿O un Novoa? ¿O un Netanyahu? Ahí vimos el ensayo fallido del fascismo en Venezuela, que no hizo más daño porque no se lo permitimos. Porque ellos querían incendiar nuestro país. Querían salir a degollar y matar a miles de hombres y mujeres chavistas, que somos millones y somos mayoría. No hicieron más daño porque no se los permitimos. Ahora andan por el mundo pidiendo sanciones. Allá ellos. Allá ella. Con su maleta Gucci. Allá ellos. Y acá nosotros. No perdamos tiempo. Apretemos el paso. Profundicemos el proceso y que tengamos resultados. Se ha dado un proceso de debate y consulta con nuestra arma secreta. La 7T 2025-2031. La maravilla. La maravilla de la película. Aquí está el protagonista de la película. El pueblo de Venezuela, la 7T. Quisiera escuchar qué experiencia ha tenido el equipo. Y luego quiero que ustedes escuchen con detenimiento la experiencia magnífica que ha activado la clase obrera del metro desde las bases, desde las estaciones, desde los trenes, desde el mantenimiento, desde el metrobús, para que ustedes queden asombrados. Compañero Ricardo Menéndez, ¿qué me cuentas? ¿Cómo va el proceso del bloque histórico rumbo al Congreso? Sí, presidente. Se ha venido efectuando una cantidad de asambleas en todo el territorio nacional. Y primero que nada quisiera referir la belleza que ha sido este proceso de convocatoria por usted a nuestro pueblo, a las bases populares. Y cómo se ha iniciado posterior a la elección, a la reelección presidencial del 28 de julio. Cómo las primeras medidas han tenido que ver precisamente con acciones vinculadas al poder popular. La consulta, posteriormente la elaboración de la CA, de cada comunidad, de cada comuna, de cada movimiento social, que es lo que usted le ha venido planteando al seno del movimiento popular. El primer tema que ha sorprendido desde el punto de vista del debate, tiene que ver con la profunda conciencia política e ideológica desde el punto de vista de nuestro pueblo. El primer punto de discusión que tenemos en todas las asambleas tiene que ver sobre el fascismo. Y ahí las preguntas son en primera persona. ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo vimos el fascismo en primera persona? Y apenas ocurre, el rostro de las asambleas empieza a cambiar, empieza a modificarse, y empieza la narrativa de cada suceso, de cada cosa, cuando fueron a las casas a buscarlo, cuando pretendieron agredirlo, y cómo precisamente de esa situación de violencia se hace la visión crítica política de la vinculación con la familia de los apellidos y la visión con el imperialismo. Es decir, que un profundo acto de conciencia política, de repolitización, desde el punto de vista de nuestras bases. Adicionalmente, lo que usted ha planteado de la lectura del Libro Azul permite cargar no solamente la revisión de nuestras bases políticos e ideológicas, sino que un fenómeno que va ocurriendo, que es que si se puede ver lo que el comandante Chávez soñó en 1990, y se ve que buena parte de eso que se soñó en 1990 es hoy parte de la realidad concreta de nuestro país, cuando usted convoca a vislumbrar el país a 30 años, se ve que es posible construir ese país solamente si hay una revolución en Venezuela. Solamente si hay revolución es posible construirse futuro y eso va construyendo precisamente el tejido desde el punto de vista de la conciencia política e ideológica. Posteriormente, el tema de la CA, que es el segundo punto de discusión. Usted ha venido planteando que quiere saber lo concreto desde el punto de vista de cada comunidad. ¿Qué le quiere plantear a usted cada comunidad en su quehacer dentro del plan de la 7T? ¿Cuál es el plan concreto del Consejo Comunal? ¿Cuál es el plan concreto de la comuna? ¿Qué le va a plantear usted precisamente en este Congreso del Bloque Histórico? Y muy importante es que ese plan concreto no quede aislado como algo de lo local, sino que va a pasar a ser un lineamiento integral de políticas públicas en un proceso de transformación del Estado, que es la tercera pregunta que se formula, que tiene que ver precisamente con cuáles son los cambios, cuáles son las transformaciones que se quiere desde el punto de vista del Estado. Al momento se han efectuado, oígase bien, porque es la extraña forma de democracia en Venezuela que en apenas cerca de dos o tres semanas que ha estado abierto el sistema desde el punto de vista de base de datos, a este momento llevamos 42.000 asambleas efectuadas en todo el territorio nacional y 48.000 propuestas que nuestro pueblo de base le está formulando el Presidente de la República como agenda concreta de acción. Adicionalmente, se ha venido efectuando dentro de las asambleas que se vienen desarrollando propuestas concretas que van alimentadas, vale la pena que se diga, con la idea de construir un sistema de información y un sistema incluso que pueda ir hacia una forma de gobierno. Presidente, nuestro pueblo ha venido planteando dentro de las discusiones, dentro de las transformaciones, algunas cosas que vale la pena que se las adelantemos, que están como escuchándose, como que se oyen. Se escucha con mucha recurrencia, por ejemplo, en los pueblos indígenas de Bolívar, donde tuvimos asambleas con cada uno de ellos, en los barrios en Caracas, en los barrios en Valencia, se viene escuchando sobre el nacimiento de un nuevo sistema de gobierno, un sistema de gobierno popular, un sistema de gobierno comunitario, un sistema de gobierno con nuevas escalas. Y suena la comuna, suena los circuitos comunales, como aparte precisamente de esas formas de territorialización del Estado en procura de un mayor nivel de eficiencia y un mayor nivel de desarrollo. Y al mismo tiempo, como ha sido la exigencia suya, tenemos los procesos de debate, tenemos los procesos de discusión, y al mismo tiempo toda la carga, desde el punto de vista de los métodos científicos, de los métodos de acompañar el debate. Es por eso que buena parte de las asambleas están siendo procesadas con big data, están siendo procesadas con minería de datos, y están generando una base de datos georreferenciada de los distintos temas y proyectos en las comunidades. La gente también está planteando que no solamente sea hacer el acá, sino que construir un nuevo método de gobierno. Construir un método de gobierno donde el pueblo participe directamente y quiere que sea exclusivamente con usted la participación en ese método de gobierno para construir ese Estado popular. La profunda conciencia de que esto, después de ese 29, 30 de julio, ese amargo que vivió la sociedad venezolana, esas noches terribles que vivió la sociedad venezolana, nuestro pueblo reconoce que solamente en revolución es posible construir el futuro que nos merecemos todas y todos. Bueno, fíjense ustedes, estábamos conversando de qué productos se está buscando con todo este proceso de diálogo inclusivo, convocante, alrededor de la visión. ¿De dónde salió el plan de la 7T? De la fusión de varios instrumentos. En primer lugar, el plan de la patria redactado de puño y letra del comandante Chávez y los cinco objetivos históricos, que tiene en plena vigencia por varias décadas, Chávez nos dejó como herencia, regalo, legado, una fuerza tremenda en el plan de la patria de los cinco objetivos históricos. Impresionante, verdaderamente. Esa es la base. El segundo elemento fue el proceso de consulta que hicimos a principios de año para preparar el plan de gobierno adaptado al 2024. De ahí salió inclusive la fórmula de las transformaciones necesarias, las T, las transformaciones necesarias que Venezuela necesita a corto, mediano y largo plazo. Y el otro elemento que agregamos fueron los cinco consensos. Los cinco consensos que construimos en trabajo, en debate, durante todo el año 2023, que nos permitió consolidar la paz, la recuperación económica, ese espíritu nacional de tolerancia, de entendimiento que ha sido restablecido luego de la perturbación del fascismo en los días de julio, en los ataques del 29, 30, se ha restablecido la armonía en la sociedad, la tranquilidad social. Es un elemento muy importante. Por lo menos esos tres elementos los tenemos como instrumentos de trabajo. Y ahora estamos buscando tres productos. Todo esto desde el punto de vista teórico, metodológico, tiene un gran impacto en la realidad. Sin teoría revolucionaria no existe movimiento revolucionario, decía Lenin. Sin teoría revolucionaria no hay revolución, decía Hugo Chávez. ¿Y de dónde viene la teoría revolucionaria? De la praxis, de la práctica, como aprendimos nosotros con los libros de Mao Zedong en los años 70, en los años 80. De la práctica a la teoría, de la teoría a la práctica. Y así es un ciclo interminable de alimentación permanente de la realidad para la realidad y para transformar la realidad. Hay tres productos que estamos esperando, compañero, Francisco Ameliar. El producto de corto plazo, pudiéramos decir, ¿verdad? que son las agendas concretas de acción del plan de la 7T rumbo al 2031. Que son los cambios necesarios y las victorias tempranas que necesita nuestro pueblo en todos los ámbitos, de lo concreto, lo local, lo regional, lo comunitario, lo estadal, lo nacional. La agenda concreta de acción, eso es un producto fundamental, ¿verdad? ¿Qué me dice Ameliar? Sí, presidente. Hay tres elementos que yo quisiera destacar de este proceso que se han dado autoristas. El primero es el interés del pueblo en participar, en dar su protesta, su propuesta, con una altísima conciencia. Eso se ve reflejado incluso en la cantidad y la calidad de las propuestas que ya vienen llegando. Fíjense que respecto a la agenda concreta de acción han llegado más, se han sistematizado más de 48 mil ya propuestas concretas de altísima calidad. Un segundo elemento es la metodología empleada, que es bien importante porque nos permite algo que ustedes bien escriben en el prólogo del Libro Azul, que usted nos invita a la reconexión permanente con el deseo colectivo popular. Y esa es la clave fundamental, incluso usted ahí en el prólogo del Libro Azul nos indica que hemos avanzado más en los procesos revolucionarios cuando el pueblo se involucra y se apropia de la transformación. Y eso es lo que busca este Congreso, que el pueblo se apropie de esa transformación. Y el tercer elemento que yo he observado es el interés en la juventud. Y esto es fundamental. Estos muchachos, sobre todo la dirigencia, Grecia, Joan, Génesis, todo, bueno, han mostrado un interés importante. Ellos, como se ha despertado una gran conciencia de su compromiso histórico, de esa carga histórica, porque ellos me decían, me dicen, que bueno, que estamos también proyectando un producto, la visión del país a 30 años, y bueno, ellos sacan la cuenta. Por ejemplo, la generación de la juventud intermedia, que tiene aproximadamente alrededor de 40 años, tendrá 70 años cuando esté rindiendo cuentas sobre esos objetivos. Y la juventud, donde pertenece Grecia, Joan y otros, que tienen alrededor de 25, 26 años, bueno, tendrán 56 años cuando le toque rendir cuentas sobre esas metas. Y yo le decía, mire, el presidente Chávez fue presidente con 45 años, y el presidente Maduro fue presidente a los 51 años. O sea, el compromiso histórico que tenemos, y es como una muestra más y una evidencia más de que somos un proyecto histórico que viene de luchas de más de 500 años, desde que nos fuimos aquí, desde que nuestros pueblos originarios resistieron con valor, bueno, y esa herencia nos impulsa cada día más a construir en revolución una patria mejor. Correcto. Estábamos pensando en ampliar el proceso de debate, de consulta, porque necesitamos cerrar el ciclo del debate. Van 41 mil asambleas nacionales, 41 mil asambleas, algunas de 50 personas, 100, 150, 200, son procesos sociales interinos, profundos. Es como un enjambre, pero con abejas. Este sí es el verdadero enjambre. 41 mil panales, con varios millones de abejas, y abejones también, con su aguijón listo, mira, por si el fascismo se atreve o el terrorismo. Este es el verdadero enjambre, Silita. Este proceso, yo pienso que podemos ampliarlo un poco más. Por eso creo necesario cambiar la fecha del Congreso Nacional del Pueblo de Venezuela, del Congreso del Bloque Histórico, para convocar al que no hemos convocado. En primer lugar, utilizar estas dos semanas que vienen, 15 días más, para completar el proceso de consulta, consulta de calidad, y poder pasar a 15 días más de procesamiento y elaboración de los documentos que el pueblo de Venezuela debe conocer en masa que irían al Congreso Nacional del Pueblo. No presentarnos al Congreso a conocer los documentos. No. Yo diría, vamos a colocar un mes más, les doy un mes más, prórroga, para que ustedes puedan avanzar. Y entonces, el jueves 31 de octubre, el viernes 1 de noviembre, y el sábado 2 de noviembre, estaríamos instalando la deliberación, el Congreso Nacional de todo el pueblo, con miles de delegados, delegadas, voceros y voceras de todo el país. Y en la medida de la oposición, posible, invitemos a movimientos sociales, políticos, que puedan traer sus experiencias, movimientos sindicales, movimientos de la cultura, movimientos sociales, movimientos urbanos, movimientos de izquierda, progresistas, y más allá, para el debate que haríamos nosotros, precisamente, en fecha de 31 de octubre, 1 y 2 de noviembre. Esperando, tres documentos, hablamos. El primero, la agenda concreta de acción de cada una de las siete transformaciones, el ACA de las siete transformaciones, ¿correcto? El segundo, sería el documento, que tiene la visión, de largo plazo, 30 años. Algunos piensan, ¿por qué nos vamos a poner a hacer el ejercicio por 30 años? Ustedes saben por qué. Porque nosotros tenemos que garantizar, que cuando llegue el año, 2054, el centenario del nacimiento del comandante Chávez, Venezuela ha realizado su proyecto de independencia, soberanía, prosperidad, y máxima felicidad social. El socialismo bolivariano, tiene que ser una realidad contundente, feliz, tajanto. Y hay un tercer producto, que me decía Ricardo Menéndez. Correcto. Hay un documento central, que ha surgido, como propuesta, en todos los debates, es una regularidad, que es la transformación del Estado, que es la construcción del nuevo Estado. El nuevo Estado dibujado aquí, superar el viejo Estado burgués, oligárquico, superar la vieja visión de gobiernos burocráticos, aéreos, porque al final, nuestra revolución, ha sido y es, y será una revolución democrática, electoral, pacífica, constitucional, profundamente legalista. nosotros somos la ley, somos la constitución, somos el orden, somos la democracia, somos el pueblo de a pie, eso nunca se ha dado en nuestra historia. y estamos apegados a la justicia y estamos apegados a la justicia y a la justicia y a la paz, defendiendo la paz, tenemos que pensar el desarrollo, la proyección de nuestra Venezuela en 30 años o más y tenemos que dar los pasos para construir un nuevo Estado, como dice la Constitución, un nuevo Estado democrático, de justicia, social y de derecho, con una nueva democracia. por eso es tan interesante los debates que ustedes han librado, donde la gente ha captado la propuesta de construir un nuevo Estado alrededor de los circuitos comunales, y que las nuevas formas de gestión estén vinculadas a los circuitos comunales. Estuve escuchando a Salvador. Salvador, ¿qué me puedes comentar de estos temas y de lo que tú has escuchado en las asambleas? Salvador de la Generación Genial. Por favor, Salvador. Buenas noches, Presidente. Primeramente, un saludo de parte de la Generación Genial y el agradecimiento por implementar la democracia participativa y protagónica, añadiendo a esta quinta generación, a este gran comando de fuerza, de ataque, hacia estas herramientas que hemos tenido, que son directamente el debate con cada uno de nuestros chamos y así mismo de cada uno de estos señores que le dicen no, los señores mayores son los que tienen más experiencia y conocimiento y son los que guían esta revolución y yo creo que lo harán hasta el último aliento con toda su fuerza. Primeramente, yo creo que la propuesta principal es volver, efectivamente, como lo decía usted, a lo que marca la Constitución. Es decir, volver a un poder obedencial que obedezca a la comuna, que obedezca al circuito comunal que antes era planteado como la ciudad comunal y el estado comunal. Pero esta nueva manera de gobernar trae muchos beneficios. Primeramente, el renunciar a la raíz capitalista del ser humano, que es un ser capitalista, que piensa individualmente en su supervivencia y deja de pensar en el colectivo. Y es aquí que, yendo hasta atrás, nos vamos a nuestras tres raíces de formación, que son aquellas que nos guían a la retrospectiva que usted nos invitaba, presidente. Esta retrospectiva que venía desde ir a nuestras raíces con el libro azul, con releer completamente la Constitución y enmarcar qué cosas no hemos hecho, que nos faltaron hacer, que es lo que mucha gente también decía en las asambleas. Hubo muchas cosas que dijimos que íbamos a hacer y nos faltaron. Pues ahora nos falta reimpulsarlas con fuerza y apoyo del Poder Popular, porque nosotros nada más somos la voz. Entonces, ¿cómo vos tenemos que expresar el verdadero poder que está, como lo decía usted, en las catacumbas? Que está en la fuerza del pueblo que quiere transformaciones en el marco de un país socialista. Dejar de ser un país con rasgos socialistas y pasar a ser un país enteramente socialista. Mira, Salvador, ¿qué edad tienes tú? Trece. ¿Cuándo cumple los catorce? El 30 de diciembre. Ah, el diciembre, vale. Mira, nosotros que cumplimos a final de año, yo cumplo el 23 de noviembre. Desde ya estoy recibiendo los regalos. Está abierto. Y puede haber prórroga también por los regalos. A mí me gusta mucho cumpleaños por los regalos, ¿verdad, Cielita? Ahora, fíjate, los que cumplimos a final de año, somos más jóvenes. Porque los que cumplen al principio, ya los que cumplieron, yo voy a cumplir 62. Los que cumplieron al principio, cumplieron 62. Yo tengo 61 todavía, todo el año. Ahora, eso que tú dices es muy trascendente. Por varios sentidos. El ser humano que es. Una pregunta clave. El ser humano dice que surgió del Homo Sapiens, lo que somos nosotros, ¿verdad? No del Homo Erectus, ¿verdad? Ni del Hernerdental. Parece que fuimos evolución. Unos dicen que fuimos evolución y otros creación. Yo creo que somos las dos cosas. Yo creo que hay un creador. Pero también creo que la vida, al crearse, evoluciona. Es como cuando uno tiene un hijo, ¿verdad? Uno lo procrea. La mujer lo pare. Nosotros no parimos, los hombres. Imagínate nosotros con tremenda barriga. Tú no la aguantarías, Raúl. Tienes una barriga como de tres meses, pero es por, por lipa. Pero nace, es creación del vientre de la mujer. Pero después, crece. Y es. Así sea hijo de uno, o de cualquiera, ya son. Y toman su camino. Yo creo que así pasa con el Padre Creador. Él nos creó. Él nos crea. Pero nos deja tomar nuestro camino. Ahora, ¿el ser humano qué es? Este que tenemos ahora. Es una evolución, dicen, de 300.000 años. Del Homo Sapiens. Ahora, ¿la sociedad y la civilización humana cuántos años tiene? Algunos dicen que 15.000. Vamos a decir 15.000. Para no ponemos a debatir sobre eso. Y la sociedad humana fue la agregación de nuestros antepasados. Nuestro antepasado vivía por ahí caminando. Era nómada. Vivían en grupos humanos, en tribus. Y así fueron desarrollando la primera unidad social donde el ser individual que somos se convirtió en ser social. Fue la familia, la tribu. Y todo eso después se conformó en la evolución de los tiempos en la sociedad humana. En la civilización humana. ¿Qué hizo del hombre y de la mujer lo que somos? La civilización humana. Y la civilización humana convirtió al ser humano cada vez más en un hombre, en un ser social que un ser individual. ¿Qué es el socialismo? El socialismo debe ser la realización como ser social en el marco de una sociedad armónica del ser individual que cada quien tiene. Sin negar ni anular el ser individual y potenciando el ser individual en la visión social. Por eso es que la visión capitalista del egoísmo, de la codicia, de la acumulación de riquezas en pequeños apellidos, en pequeños grupos, es anti-humano. El capitalismo es anti-humano. Todas las formas de nominación que precedieron al capitalismo, escúchese, esclavismo, feudalismo, semifeudalismo y todas las formas de opresión que ha habido, colonialismo, neocolonialismo, imperialismo, son anti-humanas. Por eso los poderosos, ante la posibilidad de perder sus privilegios y su poder de dominación, cuando se ven ese peligro, son capaces de desatar guerras que nos lleven inclusive a las puertas de la desaparición de la existencia en el planeta Tierra. Por eso es que el camino nuestro, nuestra visión de 30 años, tiene que ser una sociedad armónica, humanista, pacífica, democrática y profundamente social, en la visión del socialismo. Y para eso hace falta una sociedad educada, culta y hace falta un Estado nuevo. Sin Estado nuevo será muy difícil construir una sociedad nueva. Y para construir una sociedad nueva hace falta, como dijera Simón Rodríguez hace 200 años, como dijera José Martí hace 150 años, como dijera Che Guevara hace 60 años, hace falta, como dijera Jesús de Nazaret hace 2000 años, hace falta el hombre nuevo. Hoy diríamos el hombre nuevo y la mujer nueva. Para eso hace falta, ¿cómo ves tú? ¿Qué has escuchado tú? ¿Cómo está la voluntad del pueblo para construir esa sociedad nueva? ¿La gente tiene esa esperanza? ¿La gente tiene esa fuerza? ¿Qué piensas tú, Salvador? La gente tiene la esperanza y la fuerza, presidente, de volver a un concepto que se le conoce como la formación de las bases. Porque mucha gente dice, sí, vamos a impulsar un Estado nuevo. Pero ¿cómo se construye ese hombre nuevo, esa mujer nueva? Pues desde la formación y el conocimiento, desde los chamos como yo, que vamos surgiendo, que vayan trayendo este conocimiento, no como un chip o un programa, no. Se les vaya instruyendo la medida del país que queremos fabricar. Entonces, buscan esta construcción a través de la formación de las bases y, asimismo, buscando nuevas medidas de transformación a través de que no solo pensemos una sola persona o un grupo de personas, sino que pensemos todos juntos en qué podemos hacer. Y eso viene también, presidente, disculpe, aprovecho este espacio para agradecerle que haya extendido, nos haya dado la prórroga, porque yo precisamente visité del Tamacuro, Monagas, Margarita, bueno, no Esparta, Caracas, La Guaira, como 10 estados, pero, 10, 8, pero no tuvimos la oportunidad de irnos a las bases. Y esa fue la tarea que usted nos encomendó. Nosotros no podemos ir a las bases de las comunas y todo eso, pero nosotros... A caminar con la gente, ¿verdad? La generación... A escuchar a la gente. Sí. O sea, que la prórroga está buena. Sí. ¿Qué vas a hacer en la prórroga ahora? Lo que voy a hacer en la prórroga es irme junto a mis compañeros de la generación genial, Michelle, Sara, y junto a todo el equipo de la OVE y de los chamos que están en las comunas de la generación genial, irnos a recorrer los liceos y hacer las asambleas de base en los liceos para sacar las propuestas de las nuevas generaciones que buscan una nueva época. Y esto lo recalcaba hoy más temprano. Sin límite ideológico. Porque nos invita usted, presidente, a un pensamiento nacionalista. No por partidismo. Un pensamiento nacionalista que nos lleve a la construcción del futuro de esta Venezuela como una Venezuela potencia del 2054. Correcto. Fíjate. Nosotros tenemos una raíz muy profunda. Ya ustedes conocen el libro genial. Este libro está escrito como para la generación genial. Nació en el año 90. Lo conocimos en el 92. Y tiene más vigencia que nunca. Está como Mafalda. Que Mafalda está niña todavía. Esto está todavía crudo. Está por realizar los sueños de toda una generación. De los 80, de los 90. De nuestro líder, de nuestro comandante. Y aquí está el árbol de las tres raíces. No busquemos afuera lo que tenemos adentro. Cuando se te respondo. No busquemos afuera lo que tenemos adentro. No busquemos afuera lo que tenemos adentro. No busquemos afuera lo que tenemos adentro. Como Venezuela no hay. Yo se lo digo sobre toda la generación más joven. Como este país no hay. Me perdonan. No es chauvinismo. No es ultranacionalismo. Es orgullo de ser venezolano. Como Venezuela no hay. No vas a conseguir un proyecto con unas raíces tan hermosas como las nuestras. Simón Rodríguez. Bolívar. Zamora. Y lo puedes alimentar. Ali Primera. Con su canto antiimperialista, socialista, anticolonialista, antioligárquico. Ali. Ali va en el corazón nuestro. El 31 de octubre se estrena la película de la vida de Ali Primera. No se la pierdan. Para que ustedes vean una belleza. Una obra de arte. De cineastas venezolanos. Y la otra gran raíz que hoy tenemos. El que escribió esto. El que refundó todo. El que despertó la historia para siempre. Hugo Rafael Chávez Frías. No busquemos afuera lo que tenemos adentro. Si se habla de ideología, nosotros tenemos la superideología de la Unión Nacional, de la democracia directa. Y fíjate en la experiencia que hay. Que hay que aprovechar ahora la prórroga, Salvador. Aprovechar al máximo la prórroga. Estoy de acuerdo. Porque aquí están mis hermanos del metro. Que han desarrollado a propósito del Congreso Nacional de todo el pueblo. Una experiencia inédita. De consulta. De debate. Y de elaboración de los planes. Para que la clase obrera del metro como clase toda trabajadora. Todos los trabajadores y trabajadoras. En cabeza. Se pongan en la vanguardia de una transformación profunda del servicio del metro de Caracas y de sus condiciones de vida. ¿Qué me dice Edison, compañero? Bienvenidos, bienvenidas ustedes. Gracias. Conversadito. Adelante. Gracias, camarada presidente. Presidente, primeramente agradecerle por la invitación a su programa. Como clase obrera, sus hermanos de clase. Donde nosotros, presidente, estamos haciendo algo histórico. En el metro de Caracas. Ya hoy me reportan donde hay más de 2.113 trabajadores que en la consulta están construyendo el nuevo modelo de gestión socialista productivo desde la clase obrera. Desde mantenimiento metro, mantenimiento metrobús, mantenimiento de los sistemas por cable, desde el área de estaciones, el área de operaciones metrobús, el área de tráfico, del área administrativa, de las EPS, sistema de los sistemas por cable, operaciones. Ha sido algo muy bonito, presidente. Porque es una orientación que usted ha dado. ¿Cómo construimos el metro desde una visión socialista? Donde enmarquemos una hoja de ruta. Una hoja de ruta donde nosotros construyamos cuáles van a ser los planes de mantenimiento metrobús de acá al 2031. ¿Cuáles van a ser las políticas del plan de mantenimiento metro de las EPS de estaciones? Desde la clase obrera para así poder romper ese bloqueo imperial. Donde nosotros los trabajadores del metro, presidente, tenemos los conocimientos, tenemos el compromiso, tenemos la lealtad. Porque nosotros los trabajadores del metro sabemos y entendemos que el único líder de la revolución bolivariana que tenemos nosotros, la clase obrera, es usted, presidente. Nosotros no tenemos otro líder de la revolución, es usted. Porque usted es el que nos ha dado estas orientaciones y donde nosotros, presidente, en el marco del Congreso Histórico de la Revolución Bolivariana, las cinco generaciones, las siete transformaciones, estamos levantando nuestra propuesta. Pero una propuesta que no quede solamente en un debate. Una propuesta que se pueda concretar y seguir y que nadie las cambie porque quiera. No, eso tiene que estar permanentemente porque también, presidente, le queremos decir que hemos incorporado los comités del pueblo de usuario del metro. Más de 48 comités del pueblo de usuario del metro que están debatiendo con nosotros como clase obrera. ¿Y quién nos dio esa orientación? Nuestro comandante Hugo Rafael Chávez Fría en el punto y círculo, donde debatamos con las comunidades, donde debatamos con todos los partidos de la revolución. Y también, presidente, como dijo usted, escuchar el que tengamos que escuchar. En el metro de Caracas hay trabajadores y trabajadoras que a lo mejor no están con nuestro proyecto bolivariano. Como también hemos escuchado críticas muy duras de los comités del pueblo de usuario del metro. Pero ellos están conscientes que la única garantía de poder resolver esos problemas es usted. Porque usted es un hijo de Chávez, usted es un presidente que ha mantenido el proyecto bolivariano que nos dio nuestro amado comandante Chávez. Y estoy seguro, presidente, que con esta metodología aquí estamos participando todos sin inclusión y sin sentarismo de nada, presidente. Gracias, Edison. Aquí tenemos invitados también a Marguiela Suárez, Marguiela, a Itamar Araujo, a The Lady Guerra. Bueno, adelante. La mujer es adelante. Marguiela, ¿cómo ha estado el proceso? Cuéntame en conversadito a los tres, pues. Sí, bueno, presidente. Nosotros hoy en día estamos siendo escuchados por esta propuesta, por esta consulta. ¿Por qué? Porque todos los trabajadores hoy en día tenemos una nueva inventiva. Todos tenemos algo nuevo que decir y algo que ya fue creado porque todos a veces tenemos, o mejor dicho, todos tenemos eso empírico por dentro en el cual podemos crear. Y si es algo para que la empresa pueda surgir y vernos y eliminar ese bloqueo económico que hoy en día nos persigue, entonces podemos, con esas inventivas, poder seguir adelante y con la empresa también. Gracias, Marguiela. Fíjate, yo veo a Marguiela, que es trabajadora, y a mi compañero Araujo, que lo conocí, Chamito, ahí en Metrobús. Y recuerdo ese tiempo, ¿no? Y me pregunto, ¿cuándo acá? Y se lo digo a quien, teniendo la oportunidad, no la aprovecha, teniendo la oportunidad de participar, opinar, expresarse, pues, con lo que quiere expresarse. Y yo, se lo digo, al que se niega a hacer, a incorporarse, a contribuir, cuando acá un trabajador como Itamar, como Marguiela, iba a estar con un presidente. Yo recuerdo que el OTS Nicolás Maduro, 910561, 02, estuviera al frente de un presidente en la Cuarta República. Nunca, nunca, jamás, a esa gente uno le veía la cara. Ellos eran la tapa del frasco, como dice Maracaibo. Eso es lo primero que yo pienso. Cuando un presidente convocó a los trabajadores de base a expresarse, a participar, a decidir, a tomar el poder. Cuando se convocó al vecino de un barrio, al vecino de una comunidad, a la gente de a pie, al cultor, a la cultora. Un presidente, ni digamos más nada, pues. Pero también pienso, Marguiela, cuando estás hablando, con tu buena voluntad, con tu buena fe, al revés también. Cuando un presidente se tomó el tiempo para oír a la gente. ¡Nunca! ¡Solo Chávez! Usted es un presidente obrero, ¿ve? Y el metro de Caracas es su casa. Y ahí es donde nosotros impartimos esa parte de tener la firmeza, de mantener ese legado. ¿Me entiendes? Y también otra cosa, presidente. Nosotros queremos para nuestra empresa algo más grande. Porque pensamos en grande, ya que utilizamos siempre la parte humana y la parte sensible, como es usted, hacia todos los venezolanos. Para que ustedes vean, aprendamos de la sencillez de la gente, de sus sentimientos auténticos. Inclusive yo lo comparo, porque quizás la generación más joven, ustedes, ya han pasado 25 años y no pueden vivir con la experiencia que uno tuvo. Yo puedo hablar y hablar, pero nadie podrá vivir en carne propia lo que nosotros vivimos. El desprecio. Éramos invisibles. Y el que trataba de levantar la voz, ¡plomo! Pero para no irme tan lejos, yo soy presidente, ¿verdad? Cuando un presidente convocaba a la gente a hablar, a proponer, a decidir su programa de futuro. Pero yo lo pongo sencillo, muy sencillo, Silita. Muy sencillo. Porque yo sé que ella está pensando esa, y ella por telepatía me transmite el pensamiento. Para ver, para ver, Silita, para ver. No, eso no. Ah, eso sí. Porque lo estábamos hablando. Nada más ustedes vean a los supuestos líderes y lideresas de la extrema derecha. El cobarde de Mundo González Urrutia. Con el perdón de los cobardes. Porque quedan mal hasta los cobardes, con la actitud de él. ¿Cuándo ese señor se ha ido a un barrio a escuchar a alguien en este país? ¿Cuándo? ¿Cuándo le dio la palabra a alguien? Ahora ni habla. Está en Madrid. Saca una bandera de siete estrellas. Lo cual ofende a los venezolanos. Porque nuestras banderas son ocho estrellas. Y sale este sátrapa. No es capaz de hablarle a la gente. Ni hablemos de la Sayona. ¿Cuándo la Sayona ha estado en un barrio, en una asamblea? ¿Cuándo ha estado en una asamblea sindical? ¿Cuándo ha estado con el pueblo? Desprecien al pueblo porque ellos son sangre azul. Hagamos conciencia del momento histórico. Quizás ustedes, Michelle, Salvador, muchachas, muchachos, son muy chamitos. Grecia, Génesis, Ernesto, son muy jovencitos todos. ¿Ah? Y no vivieron nuestra experiencia. Pero saquen de esa experiencia. Metan el ojo. Aquí, allá. Y hay que saber valorar. Yo siempre digo, y lo decía hoy en Petare, el que no cuida, lo que tiene, a pedir se queda. Cuidemos la Venezuela del siglo XXI. Cuidemos esta experiencia maravillosa de debate, de paz, de diálogo, de cambio, y saquemos de las catacumbas, Salvador, de las catacumbas del pueblo, saquemos la fuerza suficiente para ir a los grandes cambios que solo nosotros podemos conducir. ¿Qué me dice Itamar? ¿Cómo va la experiencia? ¿Qué me cuenta? No, soy de la generación del presidente Nicolás. Bueno, aquí estamos, ya con 32 años de servicio aquí en el metro. ¿32? 32 años de servicio. ¿Tú entraste en el 92? En el 93. Yo entré en el 91. En el 91. Dos años después. Esto es un piezo de nuevo, pues. Bueno, pero trabajamos juntos ahí en 421. Claro, yo recuerdo. Buen compañero de trabajo, ¿oí? Estaba chamito. Todavía está chamito. Bueno, tengo 55 años, ahora por los 56 años. ¿Qué es eso? 28 de octubre. ¿Nuestra generación va a vivir más de 100 años? Claro. Ah. Y era lo que estaba hablando con eso, por lo menos, bueno, tuve el honor de compartir con ustedes aquí en el metro. Mira la foto que están poniendo ahí en la estación del Valle. Ese, ¿te acuerdas? No, ese no es en el Valle. Ese es ahí en... ¿En la Ollada? No, aquí donde estaba la plaza del Venezolano. San Jacinto. Ah, en San Jacinto, vale. Ahí fuimos a tomarnos la foto para el afiche para las elecciones sindicales. Exacto. Ah, ¿te acuerdas, no? Sí. Y bueno, como le estaba diciendo a Enzo, tengo grandes recuerdos con usted cuando trabajaba aquí en la Ruta 421, el famoso Juan Estrada Matute. Matute, vale. Y bueno, aquí estamos, este, como dice el camarada Enzo, este, con esta nueva, este, consulta, con los trabajadores, las bases, y bueno, y al frente de usted, dándonos esa orientación, pues, para seguir avanzando, y, bueno, este, dejar camino, trazado, trazado, bueno, le estoy dando una prórroga, ¿oíste? Claro. Le estoy dando una prórroga, vamos a dar la palabra a la juventud, a la generación más joven, a D'Aleidi's Guerra, D'Aleidi. Hola, soy el presidente. ¿Cómo estás? ¿Tú eres de dónde, a D'Aleidi? Yo soy supervisora de estaciones, actualmente estoy asignada a la estación Agua Salud. ¿Y naciste y te criaste dónde? Aquí en Caracas. ¿Qué parte de Caracas? En San Martín. En San Martín. Y ese apellido Guerra, ¿de dónde viene? De Oriente. De Oriente. Tiene raíces orientales. Sí. ¿Cómo está la gente de estaciones? ¿Qué me dicen? ¿Qué me cuentan? ¿Cómo está el proceso? ¿Cómo lo ve a D'Aleidi? Veo a la gente esperanzada. Veo al trabajador esperanzado en que le vamos a dar respuesta, en que le vamos a dar soluciones. Esta encuesta que estamos realizando ahorita, en el despliegue que tenemos ahorita, nos ha arrojado, aparte de las necesidades, de expresar las necesidades socioeconómicas, las necesidades laborales, las necesidades para la mejora de calidad de servicio en el sistema, también soluciones. Que el trabajador nos aporte soluciones posibles para el sustento, para ser una empresa sustentable. Lo que le quisiera yo pedir es que sea sustentable en el tiempo. Que se genere un mecanismo que nos genere ese sustento en el tiempo. Que no se quede en una solución de hoy, sino que perdure. Para siempre. Para siempre. Yo recuerdo, Vale, completamente lo recuerdo. Que usted vaya, convence a la compañera, a la cabeza. A la cabeza voy. Y me comprometo con todas las propuestas, críticas, soluciones que están surgiendo de la base. Esa es mi casa. Ahora, una de las cosas más bonitas, Silvia se tiene que acordar, era cuando íbamos a recorrer las áreas. Mira, eso era desde las 5 de la mañana hasta las 12 de la noche. Recorríamos todas las estaciones del metro. Todos los patios de metrobús. Todos los talleres de mantenimiento. Y los lugares de trabajo, de tráfico, de trenes. Todos, horas y horas, hablando, creando conciencia, escuchando, aprendiendo. Esa es nuestra escuela. Yo no me formé en Harvard, ni en Yale. Yo no vengo de allá. Yo vengo de los barrios y vengo de las asambleas de los trabajadores. Así que, bloque histórico, los felicito. Continúen el trabajo. Y ahora nos vamos al segmento con Maduro, más cultura. No te lo pierdas. Adelante. Estamos en la Feria del Libro de Caracas, en sucesión número decimoquinta, con una opción interesantísima para el público general, también para los niños y las niñas. Pero yo creo que lo más valioso es la propuesta de actividades para el encuentro con los escritores, entre lectoras y lectores, y escritoras y escritores, y poder intercambiar visiones sobre sus libros, sobre distintas temáticas que tienen que ver tanto con la literatura como con la sociedad. Hay una mística con el libro que en Venezuela verdaderamente se ha mantenido gracias a estas ferias del libro. La Feria, particularmente preciosa por todo el tema escenográfico, creo que ha sido muy bien cuidado cada espacio, pero lo que creo yo que ha llamado más la atención es que la Plaza de la Juventud está completamente abierta y se compenetra de manera orgánica con los espacios feriales. El pabellón infantil es promosísimo. Nos invitamos a las personas a alejar un poco de la tecnología y se dedica un poco más a la lectura. Se entiven, se estimulen a la práctica valiosa, maravillosa de la lectura, a desempolvar esos libros, a utilizar nuestra mente, a ejercitar nuestros músculos mentales para que lean. No hay mejor nave que leer un libro. Y los libros que a mí me encantaría leer, El Principito, Mafalda. Es una niña que no le gusta la sopa, es muy extrovertida, le encanta cuidar al mundo, ella quiere que sea todo perfecto, o sea, que el mundo sea feliz. Aquí estamos en el programa número 60 en la Galería Arte Nacional porque vinimos a visitar a Mafalda. 60 años después está con el mismo ímpetu y la Galería Arte Nacional se vistió de lo mejor de la cultura venezolana y de más allá, porque aquí están escritores y artistas de lo más hermoso y brillante que tiene Venezuela y más allá. Estuvimos viendo la edición número 15 de la Feria del Libro de Caracas. Yo podría decir, felicito a sus organizadores porque la Feria del Libro de Caracas ha quedado monumental. verdaderamente ha sido una fiesta de las letras, de la creación, de la creatividad y de la belleza, porque ha sido una Feria del Libro bella, bonita. Ernesto, hábate que ponesse las pilas con la Feria Internacional del Libro de Venezuela porque la Feria de Caracas ha dejado la vara muy alta. Estuve viendo las conferencias, presentación de libros por aquí, por allá, bueno, los dos escritores homenajeados, la gran y muy querida escritora venezolana Laura Antillano aquí presente, Laura Mercedes, con toda su obra, por aquí presentó un libro bien bonito e interesante. Emilio en búsqueda del enmascarado de plata. No lo he leído, promete. Muy hermoso el homenaje que se le ha rendido a esta mujer de las letras venezolanas y también ha recibido un homenaje especial otro venezolano también, querido, eminente. Uno de los hombres que se ha dedicado a hurgar en la profundidad del ser nacional para que la cultura sea reconocida en Venezuela y en el mundo. Benito Iradi con sus dos libros. Mira, por aquí me trajeron tres libros de Benito. uno editado por fundarte el libro de Cruz Quinal investigación a un creador músico del oriente del país. Estuvimos viendo en la exposición los instrumentos hechos por Cruz. Es impresionante esa capacidad que tiene el pueblo, ¿verdad? El pueblo de a pie, el pueblo profundo allá en Cumanacoa. El pueblo más sencillo de crear, de hacer. Historia del señor Cody, Benito Iradi. La guerra del petróleo ha sido tema recurrente en las narraciones de Benito Iradi del tigre, Estado Anzuategui. Y La caja de los truenos. Aquí tenemos la llamada novela testimonio, un género específico que tiene sus principales referentes en la literatura latinoamericana. Así que dos homenajeados de primer nivel. Aquí tenemos trabajos ediciones de la feria del libro. Aquí está de Noam Chomsky editado por la editorial Marea Marea Editorial. Un trabajo que no lo conozco, Noam Chomsky y Andri Bichet promete este libro sobre el terrorismo occidental. Muy actual de lo que le están haciendo al pueblo palestino, al pueblo del Líbano, a los pueblos musulmanes, árabes, al pueblo de Rusia, la misma agresión nazi fascista, es la misma. Al final es el mismo plan geopolítico, el dominio, la colonización. la colonización. Pero ese tiempo ya pasó. Por más sufrimiento y dolor que hay ahora, ese tiempo pasó. Sobre el terrorismo occidental de Hiroshima a la guerra de los drones. De esto estuve hablando con la Fuerza Armada Nacional Bolivariana. La guerra terrorista, drones antidrones y otras cosas más. Así que hay que prepararse siempre. Por aquí también tenemos Denso Traverso. Este libro sí, le eché una ojeada la otra vez. Las nuevas caras de la derecha. Aquí hacen una caracterización del fascismo, neofascismo y postfascismo se llama. Cómo en el postfascismo ha surgido las expresiones similares que en Venezuela llamamos por su nombre. Fascismo y neofascismo. Interesante. Igualmente por aquí tenemos crónicas de Caracas profesor está por allá contento profesor Frank Hudson Marian Martínez nos regala la gerencia pública en el sector editorial correcto Juan Carlos Monederos nos envía desde España desde Madrid Juan Carlos dale un saludo al Edmundo de mi parte que me salude a Isabel Ayuso hija de Franco a Cayetana la fascista mayor y a Feijó el narcotraficante me lo salude de mi parte Monederos aquí está política para indiferente interesante ¿verdad? por aquí inclusive me llega un libro muy importante La piel del lagarto de Jorge Rodríguez Gómez el hombre le queda tiempo para escribir ¿ah? tiene tiempo para echarle varilla a la oposición y para escribir el libro de Maja Mía que debe convertirse en película Ernesto Villegas de verdad que es maravilloso este trabajo la investigación amorosa que hizo Ernesto Villegas Polhat sobre su madre extraordinaria porque en el paseo de la historia él descubre como el nazismo y el fascismo también trataron de echar raíces en Venezuela con los apellidos con los mismos apellidos que 100 años después intentan resurgir ¿qué más tenemos por aquí? vamos a ver porque de verdad Silita nos llevamos a estos regalos Carlos Sierra en Aguara Carlos Sierra no sé qué tiempo escribe Carlos Sierra con qué moral ética y valores para una nueva época editorial va del hermano y más allá de la locura este nos ayuda mucho en esta época la época de la hora loca que estamos viviendo claves para la salud mental por aquí tenemos a Marian Martínez que también le gusta escribir ¿dónde está Marian? Marian las bibliotecas nuevas tendencias post pandemia mira la juventud por aquí tenemos un invitado especial de Cuba con una experiencia de vida de la que podría salir una película también tiene tantas cosas que contar pudiéramos hacer un podcast ¿ah? Raúl Antonio Capote ¿qué te parece? sale el podcast de Cuba la experiencia de Raúl Antonio Capote de Capote extraordinaria lo que él pudo ver conocer cuarimbas los gestores del caos el método del caos crea caos para dominar crea caos divide intimida porque el método del fascismo intimidar atemorizar y con el miedo la gente se inhiba de actuar de hacer de decir ¿qué es lo que busca Netanyahu? cuando bombardea cuando mete los tanques cuando viola las resoluciones de Naciones Unidas cuando asesina cuando mata busca que nadie hable que todos callen neutralizar y en el silencio de la supuesta neutralidad matar acabar colonizar dominar por aquí tenemos a Eduardo Viloria Daboín después del incendio Papeles de la Guerra 2013-2021 premio Casa de las Américas trabajo también bien interesante sobre estos años de lucha de lucha heroica una novela que me dicen muy buena editada por Fundarte Arnaldo Jiménez deshabitados bueno Silita tenemos bastante material de Alejandro Castro Spin imperio del terror saludo a Alejandro por allá y a su padre Raúl Castro también tenemos por aquí que es esto Ernesto que me trajiste Ramón Medero Guachimán Nonato mira Guachimán Nonato mira se ve interesante oíste quién está ahí ese soldado es Chávez ese soldado es Chávez se parece Guachimán Nonato la primera novela gráfica antiimperialista venezolana porque ustedes vean lo que es la creatividad a Luis Brito García no le va a ganar nadie en la capacidad de crear creo que es el escritor más importante que hay ahora en lo que llaman Latinoamérica el Caribe y nuestras colonias hispanoamericanas allá España y todo eso nuestras próximas colonias vamos por ello narrar es un placer eso que llaman en Iberoamérica serán nuestras pronto Ana Cristina Bracho mujer tenía que ser aquí un homenaje a mujeres queridas e insignes de nuestra América la cara del fascismo en el tercer milenio con prólogo nada más y nada menos que de donde Diosdado Cabello Rondón promete por aquí también hay uno que quiere competir con Luis Brito con Carlos Sierra pero no creo como dicen no creo Miguel Ángel Pérez Pirela mira cuatro libros presentó aquí para jugar póker mira Pueblo con Monte Ávila Editores el último romántico testimonial ¿no? de fundarte yo sé todo los espejos no esconden aquí en mirar y happy sobre tu padre ¿no? por aquí tenemos la agenda 2025 homenaje a la mujer del perro y la rana muy hermoso nos acaba de llegar ya primera agenda que llega del año 2025 vamos a ver qué dice aquí el 10 de enero 10 de enero aquí está la agenda chicos así lista voy a anotar aquí ¿qué tenemos el 10 nosotros? de la agenda vamos a poner 10 de enero pendiente juramentación ante ¿ante quién? vamos a ponerlo de alguna manera ya lo anoté aquí juramentación ante el soberano y en Venezuela el soberano no es un rey ni el presidente del imperio el soberano es el pueblo que por millones va a estar en la calle juramentando a su presidente 10 de enero no te lo pierdas bueno Juan Manuel Parada la invasión y otros breves movimientos María Alcina Matúrez Matúrez me tienes que invitar a tu programa no me has invitado ¿oíste? mira tenemos bastante de qué hablar ¿ah? y vamos a dar la palabra alcaldesa de Caracas que me cuenta de esta edición del festival de Caracas para el libro bueno mi comandante esto ha sido una semana maravillosa en Caracas la cultura estaba de fiesta por todos lados y aquí con este con esta sede con este escenario que teníamos en la galería de arte nacional donde se conjugó la cultura el arte la lectura Mafalda el pabellón infantil la música porque en las noches una tarima con música la plaza de la juventud bueno es una sede espectacular para conciertos yo creo que pronto vamos a hacer un buen concierto allí con todos los cantantes que tenemos hoy pero mi comandante fíjese yo creo que aquí visitaron más de cien mil personas en estos nueve días había cola para entrar a la feria de libro para Mafalda para el pabellón infantil donde los niños más de 20 mil niños disfrutaron de la carpa infantil donde había cuentacuentos obras de teatro de todo tenían titiriteros de todo hubo en esa carpa infantil y los niños disfrutaron disfrutaron y no se querían ir hoy querían entrar otra vez a la carpa y ayer era el cierre y nosotros decidimos que el cierre fuera hoy porque el presidente nos iba a visitar y ha sido pues el cierre con broche de oro de esta feria de libros los escritores escritoras poetizas poetas aquí más de doscientas treinta actividades académicas cuatro salas que estaban establecidas en la galería de arte nacional para la presentación de los libros los bautizos cuánta gente pasó por aquí todos los escritores presentes estuvieron aquí casi todos los días los homenajeados Laura Antillano Benito Iradi todos los días estaban aquí en las diferentes actividades firmando libros presentando libros y bueno una alegría total la cultura de fiesta en Caracas bueno quiere más y yo creo que o como lo decimos sin cultura no hay revolución y nosotros tenemos que fortalecer cada día más usted dijo que pusimos la vara alta pero aquí nuestro ministro de cultura nos acompañó y sabe otra cosa mi comandante aquí vinieron también a las exposiciones y se activó más de setenta y cuatro artistas larense donde el ministro de cultura inauguró esa exposición que ya está aquí queda por bastante tiempo está una exposición también de fotos de frazos aquí esto full mi comandante lleno todos los días de verdad les tengo que decir que yo tenía tiempo y no venía a la galería de arte nacional y esta galería está bella full de las expresiones culturales nacionales por un lado Felipe García por otro lado Reverón por otro lado los artistas de Lara de verdad los felicito Ernesto que me dice de esta feria del libro y del fortalecimiento el renacimiento del movimiento de la diversidad cultural de Venezuela que me dices así es señor presidente creo por cierto que tenemos aquí un encuentro ecuménico de la cultura verdad diverso como es la cultura con mucho amor así es con amor para regalar pero fíjese creo que también se ha constituido aquí en Caracas con la plaza de la juventud un nuevo epicentro cultural me estuviste hablando anoche de eso a las 3 de la mañana de hoy perdón este presidente fue una combinación no solamente desde el punto de vista de las distintas artes porque las artes plásticas tienen aquí su recinto en la galería de arte nacional como usted la ha descrito bellamente y se abre a otras artes como las artes del libro y la lectura que en este caso la feria del libro de Caracas ya antes se hizo la feria internacional del libro de Venezuela y están las artes escénicas y musicales pero también hay una diversidad generacional porque entonces ahora tenemos aquella juventud activada en la plaza que se impregna de la fuerza de la galería y todas las artes juntas y revueltas dan un resultado superior quiero decir además que voy a tomarle la palabra nosotros no nos ponemos celosos al contrario nos sentimos felices de que esta feria del libro de Caracas brille y hemos puesto todo lo que podemos para ese brillo pero ahora yo quiero más bien que esto se transforme en un compromiso vamos a incorporar vamos a incorporar a la alcaldesa que le parece al equipo de Fundarte que ha brillado con esta feria a la organización de la feria internacional del libro de Venezuela junto con Raúl Casal el centro nacional del libro toda la plataforma del libro y así estaremos cada vez haciendo una mejor filmen y una mejor feria del libro de Caracas la presidenta de Fundarte está aquí la presidenta de Fundarte Jeiselí Jiménez felicitaciones dale un micrófono vale de verdad como es que es tu nombre Jeiselina Jeiselí Jiménez Jeiselí Jiménez ese es Jiménez Larense ¿verdad? de que parte de Lara por favor antes que termine el programa que le presten un micrófono muy buenas noches mi presidente bueno realmente los vi brillando fue muy hermoso lo único que yo a veces lamento es que no se pueda difundir más por las redes aunque es un fenómeno la presencia de tanto público la presencia de tanta juventud te dice que la gente está deseosa de conocimiento de cultura del arte que la gente tiene ganas de Venezuela pues te felicito ¿qué me puedes decir? muchísimas gracias a propósito la feria del libro de Caracas ha sido una indicación de nuestra alcaldesa Carmen Meléndez y durante dos años hemos realizado un estudio de consumo de prácticas y hábitos culturales y la feria del libro de Caracas nos ha permitido conocer que nuestra población la población que visita esta hermosa feria le interesa en un 70% lo que es el libro impreso y vale este encuentro para poner en las manos de nuestros caraqueños y caraqueñas y todos los otros municipios y estados que visitaron nuestra feria del libro de Caracas el libro al alcance de la mano como usted bien nos ha dicho presidente y además usted habla de la promoción a través de las diferentes redes sociales y es usted un promotor de lectura todos los domingos a través de su cuenta de Instagram usted publica un libro promocionando la lectura de nuestros autores venezolanos la feria del libro de Caracas sirvió para eso para el reencuentro para la amistad para sonreír para formarnos además porque teníamos actividades académicas que permitían en diferentes áreas formar a los interesados en lectura y por supuesto leer para ser felices que fue nuestro lema excelente fíjate yo si creo lo estaba hablando con Néstor Rodríguez hoy hoy empezó el año escolar de una manera maravillosa teníamos años que no veíamos un inicio de año escolar tan nutrido tan colorido con tanta motivación y alegría y yo hablaba con Néstor porque yo tuve una experiencia ayer nos fuimos para la playa con los nietos las nietas ustedes vieron el video en la playa Silita buscándome porque no salía yo me metí tres minutos abajo y no salía entonces ella me estaba llamando y tuve una experiencia porque por culpa de Dios yo empecé otra vez a comprar periódico impreso y a leer el periódico impreso yo leo todos los días últimas noticias que es el que venden en Caracas Ciudad Caracas que es muy bueno 2001 es bueno de mis camaradas el bloque de armas Meridiano y otros más entonces los nietos que tienen nueve años diez años doce años me vieron leyendo el periódico y se acercaron como quien se acerca un bicho raro abuelo que haces que haces con tu vida y yo nos sentamos a hablar les mostré el periódico les conté que yo aprendí a leer en la casa mi papá y mi mamá me enseñaron a leer con un periódico que era un periódico en la época que lo dirigía el gran Miguel Otero Silva el nacional no el nazi onal no era el nacional cuerpo A cuerpo B cuerpo D y cuerpo no cuerpo C y cuerpo D el A era información internacional y editoriales y las comiquitas el B era deporte y farándula y un poquito de cultura y la foto chismosa de la fiesta de los ricos el C era cultura opinión de cultura ahí tenía Izaguirre vale el padre de Boris de Boris Izaguirre Rodolfo Izaguirre tenía una columna diaria de cine que era imperdible ayudó a crear en Venezuela la cultura cinematográfica el gran Rodolfo Izaguirre padre de Boris compadre mío Aristide Bastide escribía la ciencia amena hasta que murió estando él muy enfermo de una enfermedad neurodegenerativa hasta el último segundo de su vida casi sin poder mover las manos dictaba los artículos que emanaban de un cerebro que se negaba a cualquier discapacidad y el cuerpo de era la política y sucesos yo le expliqué todo esto ayer a ellos y agarraron y se pusieron a leer y les gustó y yo vengo insistiendo al ministro de educación al nuevo ministro compañero Héctor Rodríguez y al ministro de cultura vamos a impulsar un plan de lectura de prensa escrita y libros en la escuela que los muchachos vuelvan al libro es posible ya en Europa connotados investigadores científicos sociales han emitido en España en Suiza en Finlandia en Estados Unidos yo me leí en estos días en la página web hace un mes de CNN la misma que promueve la guerra y el exterminio de Palestina CNN que promueve el exterminio de los libaneses que promueve el golpe de estado fascista en Venezuela yo veo su página y leí un artículo sobre este tema se llamaba volver a los libros así que yo creo que no nos podemos rendir yo creo que este virus de las pantallas es temporal que el virus de la dependencia de pantalla lo podemos curar y que la mejor vacuna es ponerle a los niños y a las niñas un libro en la mano un periódico escrito ¿qué te parece a ti Ernesto Villegas? Presidente es lo mejor porque en un mundo que promueve la desmemoria que promueve el individualismo exacerbado el acto de la lectura es liberador emancipador pero además permite esto que es el intercambio ese es el valor también de las ferias del libro que eso que se supone que es un acto individualísimo de leer se transforma en el pretexto para el encuentro para lo gregario y el que haya libros de lectura en las escuelas que los chamos tengan un acceso temprano a la lectura los hace mejores ciudadanos y hay que como le he escuchado decir al vicepresidente Héctor Rodríguez combatir el aburrimiento que es el peor enemigo del proceso educativo y que más divertido que la lectura que fomentar la lectura en los muchachos el cerebro además se desarrolla estos aparaticos en los chamos de temprana edad les inhibe el desarrollo del frontal según han concluido los científicos y la lectura más bien se los desarrolla les desarrolla todas las habilidades así que si hay algo subversivo frente al sino fatal de la dominación de la ignorancia es la lectura así que eso lo asumimos señor presidente como una instrucción pienso que con el encuentro que hemos tenido además por sus instrucciones entre el ministerio del poder popular para la educación y el ministerio del poder popular para la cultura quiero decirle que se hicieron encuentros entre los equipos regionales de educación y cultura para este inicio de clase para la ocupación de los 845 teatros escolares con actividad cultural permanente pero también con la promoción de la lectura nuestro hermano Raúl Casal ha estado incorporado en este equipo y yo creo que sería bueno lanzar una biblioteca básica de lectura para los chamos para que en las escuelas tengamos esa biblioteca básica definida ¿se acuerdan de la biblioteca básica que nos regaló Fidel? correcto que se distribuyeron un millón de bibliotecas deberíamos tomar esa idea de nuevo dirigida a los niños a las niñas y a la juventud una biblioteca básica de lectura para introducirlo a ellos en el libro como dice un libro que me regalaron en estos días apaga tu pantalla y prende tu cerebro bueno quiero saludar a cada uno de los asistentes de verdad me alegra mucho que estemos juntos a Laura Antillano a Benito Iradi a Raúl Capote a María Alcira Maptute Carlos Sierra Antonio Trujillo levanten la mano por lo menos Antonio Trujillo Beatriz Eiffel escritor y poeta Demetria Casimira Monasterio Demetria Casimira de San Agustín y Barlovento para el mundo de Elis Labrador Enrique Hernández de Jesús escritor fotógrafo poeta Gonzalo Ramírez Gonzalito mira hoy viniendo de Petare iba cruzando por una calle venía conmigo escalón en el carro también y pasó un muchacho igualito a ti chicos pero igualito a ti hace 25 años cuando nos conocimos hace 25 años igualito verdad bueno Gonzalito ah Gonzalito siempre tiene buenas ideas vale ya va Gonzalito repite 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 y a los niños y a los jóvenes por temáticas además recuerdo que no está entre nosotros hoy en día fue compañero en el equipo Carlos Brito hizo una cosa llamada luz y sombra del deporte que valdría la pena de verdad reeditarla bueno Gonzalito siempre tiene buenas ideas vale comandante Chávez lo quería mucho y yo lo heredé de Chávez bueno el gran dirigente histórico de la liga socialista troquista escritor Humberto González lo conocí en 1974 tenía el cabello más largo que Ñañez y no usaba coleta se parecía a John Lennon en la época y hablaba raro no lo entendía porque era muy troquista para la época Humberto González camarada me alegra mucho verte José Javier Sánchez también escritor poeta Juan Manuel Parada escritor mira ponen Juan Manuel Parada escritor actualmente se desempeña alcalde del municipio Peña de Aritagua o sea nadie es perfecto puede poner aquí es casi lo que ponen ahí actualmente es alcalde nadie es perfecto Julián Márquez escritor Julián Amarada Leonardo Gustavo Ruiz escritor y artista plástico Luis Alberto Crespo Luis Alberto Crespo el hombre de la polvareda del capitán de Apure aquel capitán que viste y que después se cumplió la profecía Luis Alberto Crespo camarada también tú escribías en el en el cuerpo C y en feriado en papel literario tú escribías y la columna de al lado era la de Carlos Blanco no saben quién es Carlos Blanco Marían Martínez que la saludamos Marían el gran escritor admirador de las iguanas Miguel Ángel Pérez Pirela cayendo y corriendo Pérez Pirela tú me vas a entender lo que te voy a decir mañana es 1º de octubre hace 10 años ¿te acuerdas de lo que hablamos? mira todo fue el día que asesinaron a Robert Serra era viernes en la noche y yo estaba por aquí en la avenida Bolívar entregando uno de los edificios de la gran misión vivienda y él se acercó y me dijo algo te das cuenta ¿no? teníamos razón allá en el más allá seco bueno me acuerdo de todo el profesor Omar Ortado Ratsciuse presidente del Centro Nacional de Estudios Históricos profesor aquellos años en el pedagógico los años 80 Ramón Medero escritor y editor Ramón parece el doble de Amelías ¿verdad? el gran Raúl Casal aquí dice escritor y editor yo lo conocí de otra forma lo conozco bastante diseñador gráfico Solciré Pérez escritora investigadora camarada Solciré Valentina Badel de Badel Hermanos Valentina del gran Badel Hermanos Simena Benítez escritora poeta artista clásico Simena mi saludo Juan Ernesto Parra escritor y poeta Alejandro Oviedo Palomares escritor poeta Alejandro Yasmín Ancel mi investigadora Luis Pellicer camarada bueno mi saludo a todos los presentes a los que no nombré no me los pusieron en la lista no es culpa mía es culpa de él bueno y si la escritura tiene grandes proyectos y está renaciendo con esta fuerza la gran misión Viva Venezuela mi patria querida pegó alante con el canto de navidad y esa fuerza que trae quiero saludar a nuestros grandes artistas presentes Iván Pérez Rossi Cristóbal Jiménez Jesús Sevillano el maestro querido nuestra gran voz para el mundo Cecilia Tot Lilia Vera y están también Javier Marín compañero Ana Cecilia Loyo Deysi Gutiérrez con su voz maravillosa el gran canto del llano Vidal Colmenare Ali Alejandro Primera la gran Lucía Valentina Noel Márquez Gerardo Valentín Oriana Ramos y tenemos varios niños bostezando porque se levantaron tempranito vale mira Chuchito Sanoja ha hecho los arreglos y la dirección vamos a dar un aplauso a esta eminencia de la composición y de la música en Venezuela Chuchito Sanoja verdaderamente la música venezolana nuestra cultura es la fuerza es la fuerza de nuestra alma de nuestra identidad nunca podrán con nosotros nunca han podido con nosotros porque no han podido cambiar el alma buena de Venezuela el ser la identidad nuestra ahí está la fuerza al final todas las batallas se ganan en el campo de los valores en el campo de la cultura en el campo de la identidad tenemos que construir una férrea identidad no podemos dejar que colonicen nuestra forma de ser social nuestra forma de ser colectiva el colonialismo empieza por la mente por las tradiciones por la cultura cuando te cambian y empiezas a negar a tu propia tierra a tu propio ser que triste aquel que termina asumiendo la bandera de 50 estrellas a esa si no le quitan estrellas a la nuestra si le quitan estrellas bandido cobarde le quitan la octava estrella porque ellos quisieran quitarle todas las estrellas y convertir a Venezuela en una estrella de la bandera de las 50 pero eso no ocurrirá jamás porque Venezuela es la cuna de la libertad la cuna de la independencia y la primera independencia es del alma es de la identidad mañana primero de octubre como fue decretado a pesar de que salieron unos tipos con sotana por ahí a decir que no había navidad si ellos no la decretaban ustedes leyeron unos tipos con sotana que salieron a decir que hay navidad solo si ellos la decretan y si ellos dicen que no hay navidad como hicieron en el golpe de estado 2002 no hay navidad no 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 señor con sotana usted aquí no decreta nada Jesucristo le pertenece al pueblo las navidades son del pueblo y el pueblo las celebra cuando quiera celebrar sus navidades y mañana ay mañana primero de octubre hasta el 15 de enero arrancan las navidades fin de año y recibimiento del año 2025 porque nosotros tenemos que estar en celebración y felicidad en rumba permanente y si tenemos la gran misión viva Venezuela mi patria querida 540 mil cultores tienen que ocupar todas las plazas todos los espacios públicos para llevarlo pero también hay un grupo de artistas nacionales internacionales que quieren cantarle a la navidad en Venezuela y este equipo de compañeros el príncipe del merengue del caribe y del mundo Omar Enrique y el rey de Maracaibo Omar Acedo han hecho una programación especial para que la cultura la música y la rumba llegue a Venezuela Omar Omares que me dicen los Omares bueno presidente buena noche feliz de estar con usted acompañándolo este día en donde hay tantos artistas de diversas ramas de la cultura nacional y de la cultura internacional de verdad que yo me siento muy contento mañana arranca la navidad eso no tiene ya en mi casa tengo el arbolito allá fui para que Omar Acedo estaban poniendo el arbolito este mes no solamente arranca la navidad este mes arranca el béisbol también y vienen las ferias de Barquisimeto las ferias de La Chinita las ferias de Valencia las ferias de Santa Teresa del Tuy y vienen muchísimas cosas más de verdad que mañana vamos a hacer una celebración especial mañana vamos a estar celebrando la navidad en el muro de Petare ahí vamos a estar varios artistas de los cuales hoy nos acompañan uno de ellos que es el señor el gran usted lo dice yo lo digo yo Bonnie Cepeda un aplauso para Bonnie Cepeda a Bonnie tengo que decirlo le pido permiso a Bonnie Bonnie porque es amigo de Venezuela y porque se enamoró de Venezuela y porque participó activamente en la campaña del Gallo Pinto porque es amigo del Gallo Pinto le hicieron una campaña una guerra por redes una guerra psicológica típica del fascismo de seguidores de Hitler creyendo que van a sacar a Bonnie del corazón de los pueblos Bonnie está en el corazón de los pueblos por ahora y para siempre y nadie le hará daño bienvenido Bonnie siempre a tu patria esta es tu tierra así como República Dominicana es nuestra patria también y nosotros abogamos por la libertad de pensamiento de palabra de obra de acción una persecución criminal de los fascistas pero no han podido ni podrán ¿dónde están los influencers de Miami? se secaron más rápido de lo previsto ustedes que son escritores deberían hacer una investigación sobre el fenómeno como se secaron en tiempo récord influencers y artistas que se metieron con Venezuela el que se mete con Venezuela se seca bueno presidente así mismo es 300 millones de seguidores y no convocaron ni 1500 personas vamos para adelante aquí está también Roberto Antonio que nos está visitando de Zulia para el mundo también está el cantante puertorriqueño Hernán Olivera cantante de la Fania y cantante de la orquesta de Edith Palmieri un aplauso para él por favor que nos está visitando y quiso venir a conocer al presidente Nicolás Maduro y bueno como le dije presidente vienen muchas actividades en teatros en plazas con la Fundación Viva Venezuela de lado de nosotros en todas las ciudades tenemos una programación ya preparada desde ahorita hasta el 15 de enero porque esta navidad va a ser hasta el 15 de enero o sea vamos a celebrar el 10 por supuesto la toma de posesión del presidente de la república Nicolás Maduro y seguimos de rumba hasta el 15 celebrando esa toma de posesión el 10 de enero correcto venimos con como le dije empezó la navidad empezó el béisbol este mes creo que el año que viene tenemos aquí la cena querido ¿verdad presidente? no tengo entendido eso vamos con la feria de Chiquita y mañana arrancamos la navidad con todos los hierros en muchas partes de Venezuela pero especialmente le voy a hacer el micrófono a mi hermano Maraseo para que les dé detalle bueno buenas noches presidente buenas noches a todos los que nos ven aquí pueden ver la rumba que se prende mañana primero de octubre para darle la bienvenida a esta época maravillosa una época de disfrute de compartir y de disfrutar la música hecha en Venezuela y de todos esos artistas internacionales que nos siguen acompañando aquí está el flyer del día de mañana en el muro de Petare vamos a estar con Bonicepeda Jorge Celedón y una cantidad de artistas nacionales que también van a estar compartiendo su música en Maracaibo en el parque Ana María Campos también va a haber música el día de mañana para dar apertura a lo que van a ser estas celebraciones usted lo acaba de decir todos nuestros cultores se despliegan por todo el país en una en una toma general del país con la cultura con la música con el entretenimiento con la diversión y con la paz usted ha sido siempre el embajador de la paz y el gran defensor de la cultura así que no queda más que darle gracias por seguir apoyando la música y por permitirnos estar acá el viernes vamos a estar en el fuerte Tiuna el día viernes dándole también inicio a la navidad ahí en el fuerte Tiuna que está espectacular ya está iluminado está hermosísimo ese espacio para toda la familia y vamos a estar también en Cabima en el estado de Zulia y de ahí para adelante todo el país empieza a llevar música bueno Ernesto Villegas incorpórate al equipo para que me garantice que todos los cultores y cultoras de la gran misión Viva Venezuela mi patria querida van a ocupar tarimas plazas y sitios públicos para que se llene de nuestra música Ernesto Villegas ya hemos acordado señor presidente adelantándonos con la alcaldesa Carmen Meléndez para que tengamos mañana a las 6 de la tarde en la Plaza Bolívar de Caracas un gran concierto con nuestros hermanos del ensamble Corre Caballito así que es prohibido aburrirse y concilita del 1 de octubre al 15 de enero les digo con esta canción bella que vamos a interpretar les digo desde ya Feliz Navidad en paz y felicidad Feliz Año Nuevo y nos vemos en la calle en la plaza Corre Caballito muchas gracias Corre Caballito vamos a beber Corre Caballito y al niño también Corre Caballito vamos a beber Corre Caballito y al niño también al niño también y a los cantores ya nacido un niño cubierto de flores ya nacido un niño cubierto de flores Corre Caballito en multicolor en multicolor en multicolor ya nacido un niño cubierto de flores ya nacido un niño cubierto de flores y al niño también a la mucha María el niño divino de la nacería y al niño también a la mucha María el niño divino de la nacería de la nacería dicen los pastores ya nacido un niño cubierto de flores ya nacido un niño cubierto de flores Corre Caballito con el corazón que sobre tu robo va el libertador Corre Caballito con el corazón que sobre tu robo va el libertador al libertador decir los pastores gehen los pastores ya nacido un niño cubierto de flores ya nacido un niño cubierto de flores Corre Caballito que sobre tu robo y a la niña danza decir los pastores ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!